del borde sí, de la acera del bordillo, sí este nunca lo he mapeado, sí, aquí veo que hay una diferencia lo llaman table no lo he mapeado y precisamente puede ser que he confundido con un bomb ahora, home no sé cuál sea el home, pero sí, efectivamente lo que tú dices puede prestarse para esas confusiones depende pues de la ciudad no sé si se usen me imagino, pues creo que en Bogotá debe haber pompeyanos pero pocos ¿perdón? pocos sí, no lo sé, no lo sé en Bogotá pero en Medellín hay algunos sobre todo para demarcar cicloinfraestructura pues como que sobre el pompeyano pasan alguna alguna ciclobanda, ciclorruta sí ok buen, buen dato les quería antes de continuar con eso que tú estás diciendo dónde está aquí Pantufla que voy a tomar ese ese elemento pues Pantufla es un mapeador de Venezuela y creo esta página bajo bajo el username de él yo creo que a futuro si esto se agranda puede empezar a modificarse un poco a tomar más valor y puso el valor de cómo se llaman las cosas en diferentes países de de Latinoamérica digamos los andenes o las aceras pues se llaman banquetas bordillo yo no creo bordillo yo no creo bordillo para mí es el el que el sardinel cierto y el traffic bump o el traffic hump es este pero como tú lo llamaste pompeyano lo voy a poner porque no conocía ese término pues aquí así está en el espacio de él uno puede siempre modificar lo que uno quiera en el wiki below como era table creo que era estuvo ahí edit traffic table y colombia pompeyano un bump más alargado y que más parece un bump pero más alargado y lo que decías de que iguala y queda para para disminuir velocidad para reducir velocidad y queda a la misma altura del 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 como se llaman del andenes colombiano hace poco supe de la de la acera listo entonces Andrés también al sur en Chile se utiliza vereda la acera también le dicen vereda no me digas a la acera ah sí aquí está esto es en Chile bueno al sur sí creo en Chile le dicen vereda listo por eso me gusta este esta página porque empieza como a apropiarnos esto se puede borrar yo creo uy como borro esto ya que listo bueno voy a saludar veo a Sharon hola Sharon buenos días hola buenos días bienvenida aquí por ahí hemos hablado en el en Instagram para lo de los eventos hoy nos pasó que se nos cayó la plataforma la plataforma de video de para este tipo de cosas y se nos cayó cuéntanos un poquito de ti yo soy geógrafa de del externado y me gusta pues trabajar estos temas actualmente estoy dando unas clases de técnicas de investigación y entonces pues quiero o sea he hecho como algunos ejercicios con mapilar pero bueno quisiera saber más de todo y bueno saber cómo pues cómo se hace casi todo porque estoy de las etiquetas y me confunde un poco confunde muchísimo de hecho tranquila como te decía y bueno les decía mucho este evento del notatón realmente es si bien el objetivo es resolver estas notas miren que por cada cosa uno se va desviando y empiezan a salir preguntas van a salir discusiones ahorita Mauro nos dijo empezamos ya a hablar de cosas y miren pues todo a partir de las notas pues eso es lo bueno de las notas lo que tú quieras preguntar aquí es bienvenido aquí no hay pregunta mala vale listo pues estoy aprendiendo realmente como que esto es nuevo yo he manejado como las algunas aplicaciones pero y pues se suben como OpenStreetMaps y las bajo en Cuyis como para empezar a arreglarlas pero pues me imagino que ese no es el sentido entonces por eso también pues quiero aprender más no o sea lo que haces es correcto es usar los datos que eso es valioso pero también hay que contribuir más a los datos y eso es lo que hacemos acá listo bueno quisiera saber si tú tienes instalado JOSM este que estoy utilizando si no lo tienes yo lo instalé pero no se me dice como editor java de OpenStreetMaps o sea lo que tú tienes en pantalla no es lo que a mí me ah sí es esto mentiras espera editor java de OpenStreetMaps sí pues me sale como 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 notas como cuando uno abre notas en Windows algo así me sale eso no espera sí me sale así parecido solamente que arriba me aparece archivo editar el menú sí ah sí 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 no lo había visto sí es igual listo entonces para que funcione lo de las notas vamos a irnos al en los Windows está acá menú edición para mí es aquí en preferencias hay que buscar preferencias y vamos aquí a buscar los iconos en Windows aparecen más grandes que en en y acá escogemos este icono este icono los que no lo tienen debe estar desactivado y pues aquí simplemente lo activas supongo que estará y has hecho eso cierto sí cierto ahora sí y Mauro no sé qué tanto por dónde mapeas lo hago por OpenStreetMap pero en Edit no en ID en ID sí eso ok ¿quieres probar JOSM? me gustaría en este momento estoy desde el celular no tengo acceso al computador estoy saliendo entonces pero pero queda en la tarea listo queda la tarea bueno entonces vamos a hacerla con Sharon y pues cualquier cosa tú también nos preguntas Mauro vale pero entonces espérame yo le doy en preferencias entonces ahí me sale como visualización datos OMS en visualización no en uno que se llama control remoto que es como un control de un televisor con unos con unas señales encima rojitas ah ya ya lo vi listo y le doy a activar activar listo y por otro lado espérame que tú tienes que hacer otro creo que es este sí le vas a servidor OSM creo que es como el cuarto quinto icono sí ya lo vi y ahí le vas es que aquí ustedes me están viendo mi credencial aquí debe aparecer algo como establecer conexión o algo así como url de servidor OMS no en la segunda parte en la segunda conectarse autorizar ahora me dice eso autorizar es que es de la que no me acordaba listo le di clic y se necesita autorización entonces autorizar te vas a ir a una página web y le das autorizar sí y te va a quedar como a mí como yo lo tengo acá ya listo bueno con eso con eso que acabas de hacer él vinculó tu cuenta de OpenStreetMap que creo que ya tienes porque si hiciste esto porque ya tienes y ya inclusive nos hemos escrito por la cuenta y ya con eso las modificaciones que hagas las vas a poder subir entonces salimos y vamos a ir a la página de notas si tienen la página de notas debe estar en el chat de acá el chat de acá yo lo puse arribita es una página que es Result Maps ok en Telegram sí es que no no he entrado porque no tenía Telegram por eso me demoré en entrar tranquila si esto fue un plan B porque y te la envío o la tienes ya me la no me la me la puedes enviar porfa te la envío por por el mensajero de la mensajería de de OpenStreetMap streamal listo entonces ahí te va a llegar ese link y va a ser esta página en esa vamos a ver todas las notas y una vez ahí en las notas hay una que se llama Only Open Notes como les decía pues ahí vamos a ver las 1600 notas de Colombia yo voy a coger una de GoPiDiwa y acá ya estoy en la nota me dice reductor de velocidad pues le hago un poquito de zoom y le digo editar obviamente estoy con las credenciales de OpenStreetMap y le doy control remoto y él automáticamente me va a descargar todo esto en jose entonces aquí yo le digo tengo un problema con jose no sé se me desactivan las opciones Rafa si habías visto esto eso pasa solamente en Mac no eso no puede pasar en Mac solamente Movie Recording voy a grabarlo acá ya ya cuando iba a comenzar a grabar ya se una nota esa es una nota para preguntar por qué se desactiva jose en Mac es horrible pero bueno ya me toca siempre guardar los videos que grabarles para que ellos me entiendan porque como así se le traba entonces activo una capa adicional uy esta capa no no alcanzo a ver la carretera pero déjate de compartir antes creo ah y si listo 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 bien 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 share listo ah cuando de pronto empecé a grabar entonces ya activé la capa de fondo aquí en imagery puedo escoger algunas capas adicionales algunas son satelitales otra puede ser la de Edry pero la de Edry lo mismo de Bing finalmente miren que es la misma capa pero tiene desfases entonces cuál de las dos es esa es una muy buena pregunta uno no debe confiar en la alineación de una imagen satelital y por eso es que usamos una página la de heatmap de Strava Strava Heatmap Strava ustedes conocen que es una herramienta para hacer deporte muchas personas la usan como para medirse cuánto se demoran subiendo una montaña o haciendo un recorrido y pues los deportistas van con su aplicación y con el celular y van dejando esa información a Strava que eso finalmente es lo que en nuestro contexto llama una traza gpx después Strava coge esas trazas y las agrupa y dice la gente las personas van por este lado y él construye un mapa de calor a partir de esas trazas y eso es lo que nos devuelve a la comunidad como pueden ver digamos este es un bonito no lo había percatado esta es la autopista norte en bogotá la auto norte este es donde van los carros pero si ven que aquí son los ciclistas esa es la ciclorruta que efectivamente es así pues esto no solamente usado por ciclistas sino también la gente que va en el carro y basado en esto es que podemos ver si está alineado o no una foto satelital uno después de instalar unos plugins que eso está descrito en cualquier entrada de las de erics al principio les comenté que una persona que crea muchas notas es eric en este artículo explica cómo instalar esto bueno después esto ustedes lo copian y se van aquí a josh lo configuran bueno siguen los pasos y van a tener una imagen así solo que Rafa para evitar ese proceso nos creó una ruta ¿cierto Rafa? pero eso está a beta todavía está todavía beta bueno está por ahí pero lo que pueden ver es eso tienen que ese mapa de calor voy a poner los dos un segundo casi está igual ese mapa de calor nos dice por dónde han recorrido las personas digamos que aquí no hay montañas no hay valles no hay cosas así raras puede que sea muy preciso este mapa de calor con respecto a al terreno lo que hacemos voy a quitar esto y lo pongo un poquito transparente y voy a quitar la capa de Open Street Map y lo que quiero no la de Open Street Map y lo que quiero mostrarles es que la vía debe concordar con la línea es con el Hitman si ven aquí concuerda aquí concuerda en cambio si yo cambio de capa muestro la de Bing miren que la de Bing si se nota desfasada la de Bing no concuerda con la de Strava pues si solo tuviéramos la de Bing o queremos calcar la de Bing podemos hacerle un offset y aquí la desplazamos y listo aquí quedaría el offset miren que aquí le genera un icono y las dos capas bueno casi que quedaron igual me voy con el con el offset de el desplazamiento de R y ya pues ya tengo la alineación correcta vuelvo a cargar los datos y aquí puedo un poco ajustar esto como pueden ver los datos de Open S no están perfectamente esta parte no está centrada con respecto a a Strava que Strava si es una buena cuenta entonces yo selecciono esto y simplemente como para mejorar la precisión le voy a dar la letra W oprimos de aquí ahí las voy moviendo si ven este es el icono que voy a este es el nodo que voy a desplazar lo pongo un poco acá lo pongo aquí como más en la mitad simplemente lo que estoy haciendo es desplazarlo en la mitad y aquí ediciono unos nodos adicionales en la mitad de estos dos entonces aquí la vía viene como por acá esto solo lo hago en esta nota pues porque como para mejorar este pedazo que nos dijeron y efectivamente acá ustedes ven una parte blanca si la alcanzan a notar muy probablemente como no que si bien entonces ese es muy probablemente el traffic bomb entonces la pregunta de de Mauro era es un traffic bomb o una mesa bueno aunque un pompeyano no te sabría decir pero en carretera cuéntame en carretera no creo que haya un 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 pompeyano es más un resalto y un resalto bien vendría a ser un un bomb un policía acosado un bomb sí listo eso era y esa está buena la discusión entonces aquí ah bueno yo siempre oprimo el teclado para los los atajos ustedes van a ver que yo no hice click en ningún lado sino oprimir una tecla pero bueno voy a hacerlo la forma con el mouse entonces me voy a me voy a presets le digo buscar presets y aquí escribo bomb yo porque lo tengo en inglés ustedes lo tienen en español me imagino que tendrían que darle la como se llama en español en open como lo hayan traducido no sé si bomb se los trae como tal ahí si ustedes me dirán si lo tienen en español un bache corto un bache tacha bache aquí lo tienen en open stream bache corto para mí un bache es un hueco tacha también se usa tacha tacha en dónde aquí algunos algunos del gremio de tránsito y transporte le dicen tachas buen dato buen dato andrés pero igual si estás buscando el tag es bomb o sea bueno yo también tengo jumps en inglés pero yo no creo que ahí te aparezca traducido el tag en español o sea eso es lo que no sé si uno escribe pop y le sale perfecto pues no no sé pues listo aquí le doy bomb no bomb games no traffic otra vez entonces presets miren qué le está pasando rafa qué hago tú tienes alguna forma de ver como lo que está pasando un log formatea y montadas linux para los que no saben aquí rafa es bastante linuxero por decirlo así y claro yo lo molesto que que google que mac que windows porque claro eso va como en contra de esa filosofía otra cosa si creen que andrés va súper rápido pregunte porque la explicación de estrada fue bueno que yo que más o menos se usa estrada que ahí es medio en cortocircuito con la velocidad sí de Sharon Sara pues supongo que debo buscar la nota y ver el tutorial que dijiste entonces la anoté para hacerlo más tarde pues no hagámoslo hagamos tú haz unas notas igual Sara si puedes no sé si estás conectada en computador o en teléfono en computador ah bueno hagamos estas notas de que son bastantes miren hay como una 50 voy a decir que es de la pero que lo que podemos hacer es de repente que compartan pantalla y la vamos guiando para que resuelve una de las notas y así sé que uno aprende más haciendo la práctica sí 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 me parece bueno pues si quieren yo comparto pero ya dale 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 bueno creo que acá listo listo te estamos viendo estás viendo acá las notas sí telegram no veo tu telegram tú tú estás compartiendo la imagen donde tienes esto ahí donde tienes el mouse este no ya veo tu mouse tienes doble pantalla me parece no no o sea me salió cuando le doy compartir me salen como las tres pantallas no puedo poner que comparta todo le había puesto la tam notas sí dale otra vez deja compartir y vuelve a darle compartir si está en inglés debe decir como screen o en español debería decir como pantalla como screen uno ahora ves mi pantalla de la barra de windows 11 bueno entonces aquí ya se ven las notas perfecto ok este es el link que enviaste si si quieres sube y dale ahí only only open notes más arriba no ahí 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 listo y ahí baja mucho y vas a ver la lista ahí de go pidigua no acá ahí eso listo si quieres un parámetro coge yo había escrito algo en el chat como para que no nos no colisionemos de la 100 para atrás de la terminada en 100 para atrás 116 de las que terminan en 100 las que terminan 100 y la 100 la 99 es digamos es la 100 está 100 a ver o le clic ok hazle zoom hazle zoom si no te va a bajar una área muy grande listo y ahora le das al lado de editar arriba a la izquierda ahí ese no en el triángulo no 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 en el triángulo eso editar con control remoto y mira que ya te está titilando Joss abajo wow listo ahora sí agranda esta pantalla bueno esto yo nunca lo había visto entonces no no sé cómo hacer zoom ni nada eso tranquila esto es un editor es un poquito complejo al principio pero pero vas a ver que después es muy amigable muy facilita mucho el proceso entonces veo que tienes tres capas arriba a la derecha tienes las de capas una es de notas otra la nota que es la chincheta esa rojita la capa de OpenStreetMap que ya bajaste y una capa de OpenStreetMap ya del renderizado o sea de las imágenes que se generan a partir de los datos quisiera que bajaras es una capa satelital entonces vas a irte a imágenes y ahí selecciona Bing por ejemplo Bing o cualquiera de esas dos listo y ahí mira que hay un desfase entre OpenStreetMap y Bing si lo ves a la derecha la calle de la derecha no concuerda a esta calle esta rojita exacto pues tú no sabes cuál es el que está mal si Bing o OpenStreetMap o sea no hay que dar por sentado ninguno entonces vamos a pasemos la URL Rafa ¿no? o cuál era la otra que tú tenías pero dice Estrada para confiar la Estrada de una vez sí de una bueno con con una con la que la que sea Rafa ya no la que tú consideres ya te decimos una entonces si quieres leyendo a imágenes Sara de Sharon y ahí le dices preferencias ¿qué? ¿preferencias de imágenes? eso preferencias de imágenes sí ahí estaba perdido listo entonces ¿estás una TSM? Rafa ahí la coloqué en el canal de Televis listo entonces le vas a dar clic en el botón de la derecha que dice TSM un más abajo a la derecha más TSM no o sea abajo más fácil ah ya ya TSM TMS TMS pero si quieres lo hace más fácil busca arriba en la lista extrava y la activa cualquiera ahí en esa lista ajá no entrada disponible por omisión a la que dice ciclo camboya carto ajá entra escribe arriba escribe arriba está listo agarra esa dale clic y le das activar activar en toda la mitad eso y ahora le das triple clic no ya no triple clic en la parte verde de esa triple un dos tres eso borra eso lo borras borrarlo quítalo ok y vas a copiar y pegar lo que Rafa nos pegó en el chat de Telegram entonces aquí esto tiene un chat mueve esta pantalla yo también Rafa donde está eso el chat mueve esta pantalla está detrás o sea reduce la no desde arriba eso y debe haber un chat detrás mira lo que en el Windows 11 ahí veo abajo doble doble ventana en la izquierda es debe ser la esta si es copias todo desde TMS todo tal cual y le doy o sea aquí se puede control c control v o es mejor copiar y pegar y ya si ya eso y debe control v aceptar aceptar y ahora activala acá entonces va a demorar un poquito ahí efectivamente OSM está desalineado vamos a desactivar la capa de OSM primero la de arriba quítale el ojito la de arriba quita el ojito eso esta es la de OSM eso y vas a poner un poquito transparente la de Strava entonces selecciona la de Strava el otro ojo el ojo no arriba ese ojo y lo pones por ahí en la mitad y hazle un zoom out con la ruedita ¿tienes mouse? ¿o tienes touchpad? no no estoy haciendo con el del PC o sea un mouse ¿tienes ruedita en el mouse? ¿o no? ah en el del PC no no pero mira si mira aquí me está para el otro lado hazle para el otro lado más o sea ¿lo alejo? lo alejo lo acerco alejo más poco más eso acércalo un poquito ya te fuiste un poco miremos las curvas sobre todo esa curva que va arriba hacia arriba acércate sí está alineado ustedes que dicen si quieres dale clic izquierdo y ah no clic derecho digo clic derecho estás en modo selección y sube sube el mouse ¿no te mueve? no 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 ah no clic izquierdo y lo tienes y lo mueve mantenido clic izquierdo pero lo mantienes y súbela súbela súbelo no para el otro lado quiero decir o sea no es que sí subes el mouse bajas el abajo mira que más mira que esta calle que está desalineada de todas formas en en BIM se ve un poquito blanca entonces la vamos a esa esa calle está mal entonces la vamos a dar clic derecho en BIM en imagen aérea nuevo desplazamiento y mueve esa ventana un poquito hacia un lado eso no yo diría que como hacia la de los parques eso eso y vas a con clic izquierdo mueves el mouse ya en el mapa hacia la derecha eso eso tienes que buscar el centro como lo que tú consideras que está centrada un poquito a la izquierda yo diría a la espérate que me confundo ya no para el otro lado para el otro lado porque mira que está saliendo un poquito más más bueno eso más otro poquito yo creo que ahí ese es el desplazamiento suéltalo y le das guardar y ya le das aceptar le doy aceptar solo aceptar sí ahí ya tienes el desplazamiento como rectificado de la imagen de bin con respecto a la destraba ahora sí puedes ocultar la destraba la capa de destraba y activar la capa de datos y arreglar ahora sí OpenStreetMap puedes mover el nodo de arriba no el nodo ya la unión entre ese arriba ese nodo muevelo un poquitico como hacia la mitad exacto sí ya empiezas tú a ajustar eso súbelo un poquito inclusive porque mira que está eso y un poquito más a la izquierda y ya y ahora suelta vas a crear un nodo en la mitad donde está la donde está la nota la nota es este puntico o sea es esta X dale click ya reductor de velocidad si ves que es el mismo texto que te aparecía en la otra página ah sí entonces listo le vas a dar click en otro lado fuera de ese esa nota y si ves que hay como un palito amarillo a la izquierda de la nota esto espérame que se me apareció no del lado izquierdo de la nota más más a la izquierda ah como está lo rojo y en la mitad está amarillo sí no 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 a la izquierda es ah ya es le vas a dar click y lo arrastras hacia donde está la nota y ya lo sueltas y ahora si te vas a preconfiguraciones buscar preconfiguración o tecla F3 en los windows si lo ves y ahí vas a escribir escribe bomb para de una vez validamos con Rafa ah sí mira eh la segunda banda de frenado o Baden Mauro que nos decía que que tenía otro nombre miren acá otro inclusive Baden listo 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 entonces vas a subir este cambio este ya es un cambio ya es una una modificación del mapa vas a subir subir es la flecha precisamente verde a la izquierda vas a guardar este cambio ya 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 sin nombre digamos que ahí te dice que hay unas advertencias de lo que se ha modificado que hay una vía sin nombre pero no sabemos ese nombre de vía pues lo vamos a ignorar continuar subiendo exacto y aquí vamos a escribir lo siguiente en el campo de arriba es que hiciste y en el campo de abajo es de donde obtuviste la información entonces que es vas a poner como nota resuelta y escribes el número que es treinta y seis treinta y tres cien treinta y seis treinta y seis ese es el que está acá al ladito esta espera sí es esta exacto es el mismo número y le vas a poner unos hashtags para estos eventos siempre usamos un hashtag que va a ser ONL eso quiere decir el grupo de ONL opennodes.com y vas a poner otro que se llama notatón numeral notatón con TH nos gusta la en TH o en no en la otra en la otra ahí notatón y numeral numeral de colombia claro porque puede estar resolviendo una nota en Guatemala en Perú fíjate que esto es todo remoto entonces así uno identifica en qué país resolviste la nota también si eso después podemos hacer filtrados de donde se hizo y de las fuentes pues aquí tú las fuentes perdón las notas y Bing pues le puedes dar clic ahí obtener automáticamente las capas actuales y ya subes los cambios y listo ya tienes tu primer cambio ahora vamos a resolver la nota le vas a dar clic en la chincheta en el panel de la izquierda de la izquierda no de la izquierda bien a la izquierda el último perdón confundo la izquierda con la derecha yo tengo el mismo problema yo tengo el mismo problema yo aquí sufro con ustedes y mira que nos abrió un panel a la derecha este exacto pues ahí le vas a dar clic en esa nota ¿en dónde? o sea en la nota ahí y le oprimes el botón en la chincheta verde ¿cuál es la verde? esta esa listo ahí le vas a escribir algo como nota cerrada o no resuelta y eso y eso es lo que le va a llegar a la persona entonces habíamos hablado de que teníamos como unos textos para responder las notas pues si quieres devuélvete a telegram cerrar cerrar ah bueno ya la cerrar ay perdón ¿no era así? bueno ya para las dientes no importa esto no importa no importa dale ahí y vas a ver qué dice pinet message arriba no 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 subas sino arriba no subas el mouse sino ahí a la izquierda a la izquierda ahí en toda abajito abajito dice pinet message el you abajito no abajo ahí le das click ahí y te va a mostrar una serie de mensajes pues lo que hacemos es copiar uno de esos mensajes y ya listo ah ya para cerrarla para cerrarla sobre todo la parte que dice gracias por contribuir y los dos links y si ves que también dice notatón y onl eso es para que todo quede registrado con esto no importa devolvámonos ahora a josm sebastián no le puedo volver a dar click no ya no tranquila tranquila no la vas a reabrir eso es lo de menos lo importante es que aquí hagamos muchas notas con una nota no importa y vas a subir la nota los cambios de nota si ves que hay una flecha hacia arriba a la derecha esta esa y listo listo cerraste tu primer nota e hiciste un cambio en open stream up escoge otro otro Sara no quiere de prueba Sara te le mides la 99 eso dale esa no Sara no está mira te quería te quería mostrar una última cosa Sharon mira abre cámbiate de pestaña del explorador a la segunda esa no la que estaba terminada en 100 eso refresca ah debe salir ya verde eso digamos que esto es como cuando uno por ejemplo etiqueta algo y le pone solicitar revisión o algo así total es eso retroalimentación del mapa ah ya listo solo que la retroalimentación puede ser de cualquier tipo y por eso las notatones son interesantes porque nos obliga a aprender de todo yo por ejemplo no mapeaba resaltos y este señor mira mapea 50 resaltos pues como se mapea un resalto ah ya yo lo voy aprendiendo por eso es tan interesante esto dale Sharon darnos este en modo express mientras ahora se la va preparando aceptar entonces aquí esta la puedo bajar si entonces esta es no ah espera la tenías que alejar ¿no? eso no la alejo un poquito ¿cierto? sí ahí sí como tú te sientas tranquilo entonces sabes que disculpa Sharon sabes que estoy viendo algo en Telegram que tú estás compartiendo pantalla y Sharon está compartiendo pantalla al mismo tiempo lo estoy viendo a los dos con la pantalla dividida ah entonces stop sharing ahora sí ahora sí tranquila yo 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 era listo pero no sabía que esa opción la tenía interesante 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 aquí ya se me olvidó cómo era el paso entonces decirte el desfase que tienes mira las flechitas rojas al lado de la imagen de BIN al lado del ícono de BIN arriba a la derecha eso dale click en las flechitas rojas esas flechas rojas quieren decir desfase si le haces zoom out aleja aleja y acércate a una zona que tengas ah bueno quita la capa de datos de OpenStreetMap y ahora acércate digamos en el pueblo a la derecha a la izquierda a la izquierda si es que tengo el mismo problema tú acércate por ahí o sea le doy zoom acá me parece que la imagen está más hacia la izquierda ¿no? con respecto al trabajo sube un poquito la imagen sube todo si mira mira que en la parte que va hacia el sur se ve el blanco a la derecha a la izquierda entonces hazle un poco de desfase activa el desfase de Bing ahí en donde dice ahí a la izquierda dale clic en la parte vacía espérame un segundo dale ahí no sino a la ui espérame que ahí hiciste un cambio ahí no en el espacio en blanco entre el ojito y eso y eso dale clic si te sirve o no ese desfase si a mi parece que si sirve porque mira el anterior sigue sirviendo para esta imagen ¿qué opinas? la verdad no no te entiendo o sea la vía yo veo que la vía está más hacia sí o sea no no está como dale clic en las flechas rojas y tú decides y tú decides dime le doy clic en dónde perdón en las flechitas rojas acá ¿cuál está mejor de las dos? ¿cuál es mejor? ah no ya es que no me había dado cuenta se corre con las flechas con las flechas rojas está bien con el así está corrida exacto y esa fue tu alineación anterior ya puedes decir como no ni siquiera la alineación te sirve pero parece que te sirve listo entonces desactivas traba mi niño está acá que pena le activas la de capas de OpenStreetMap OpenStreetMap y tú hiciste unos clics adicionales ese botón ese icono verde tienes que ponerla en la de OpenStreetMap eso entonces mira que OpenStreetMap está desfasado puedes ajustar un poco esa al menos la horizontal como subirla un poquito si quieres a Zoom mueve el nodo de la izquierda y el nodo de la derecha dale clic en un lado para ocultar la nota en otro lado eso le haces Zoom una vez para ya empiezo mover estos nodos como para arriba entonces este ¿sí? no este los nodos son estos amarillos sí eso y si subo este espera también si subo también lo subo de una vez ¿sí? eso y muévete busca el de la izquierda de todo esto que también debe estar desfasado con la izquierda te recomendaría que eso creaste un nodo ahí bien muévete más a la izquierda ahí adicionaste un nodo en la mitad no importa más otro poquito y mueve ese ese último el primero es tú puedes adicionar tantos nodos como quieras mientras pues como que aseguras que la replica lo que está en terreno y ahí adiciona un nodo en el resalto aquí eso entonces vamos a hacerlo de otra forma espérame porque es que no o sea yo adicioné el nodo pero no me di cuenta cómo no pero pues no a la izquierda que tú adicionaste porque le diste click en el más en el más amarillo vamos a hacer de otra forma la edición del nodo vas a darle en el segundo en el panel de la izquierda en esa barra de la izquierda vertical no es de la izquierda el segundo el segundo es para adicionar porque hasta el momento solo habíamos modificado lo existente ahora vamos a adicionar le vas a dar click y te vas a parar en donde quieres adicionar tal cual ahí si ves que ya no te tocó buscar y le vas a dar otra vez click en el mismo lugar eso no te tocó buscar el más sino que adicionaste un nodo donde quisiste eso te permite dibujar otras líneas otras cosas es con esta opción y te vas a volver a cambiar la opción selección porque si no quieres adicionar nodos por todo lado tienes el nodo seleccionado porque está en rojo te vas a ir a preconfiguraciones y otra vez buscar preconfiguración y como lo hiciste ahora y era esta banda de frenados ¿sí? sí señor seleccionar seleccionar aplicar eso ¿por qué te aparece una segunda ventana? porque normalmente los objetos que uno dibuja en OpenStream le piden elementos por ejemplo de un establecimiento un comercio te va a pedir el nombre las horas pues normalmente hay una ventana pero en este particular no tiene propiedades pues por eso hay que darle una segunda vez aceptar y ahora voy aquí abajo sí puedes ir por ahí comentario falta una cosa falta poner los hashtag preferencias no esto es para dibujar en dos lugares ponemos preferencia al hacer cuando guardamos en OpenStream y cuando cerramos la nota acuérdate hay que subir los cambios este cambio es local en tu computador lo vas a subir aquí aquí en esta ¿sí? sí ya continuar subiendo ¿sí? sí esa vía no tiene nombre y aquí el número de la nota del que cambia creo que era de la 99 0, 0, 99 si no subimos 0 esperamos sí y aquí bueno nada esto cambia subir ¿sí? eso y ahora vas a cerrar la nota entonces aquí si es con el comentario y me voy a ¿no? el comentario es adicionar un comentario pero este ya la resolviste pues le vas a dar la chincheta de cerrar o la chincheta verde clic derecho o nota resuelta algo así o no mapeado o lo que quieras poner antes de cerrar vete a Telegram y copia el gracias por contribuir hasta la línea que incluye el TG cualquiera de esas eso bueno listo devuélvete aunque aquí tienes que borrar el lugar ya estaba mapeado no no estaba mapeado ya 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 tranquila devuélvete ahí eso borra salito listo cerrar y su vida listo listo esto era todo gracias estuvo chévere y y ahora que hago de como dejo de compartir sigue cerrando notas así ah no pero no yo lo voy a seguir haciendo pero Sara no va a hacerlo no va a compartir dale Sara me parece bien ya voy creo que yo no sé esto en el link que es esperen yo comparto lo vas a hacer en ID o en Yos en Yos listo dale compártenos pantalla y lo vemos dale un tip eh relacionado claro obviamente Andrés está haciendo el fast track ya metió estrada ya metió todo pero cuando tú estás resolviendo una nota muchas veces por ejemplo este ejemplo específico de los bumps que pasa uno regularmente se concentra en el bump y agrega el bump cierran la nota hace el comentario y lo haces sistemáticamente Andrés agregó el adicional que de repente si la vía está desalineada uno hace esa esa alineación como para efectos de explicar cómo se hace en el pero muchas veces uno se va a encontrar con notas que cerca hay edificios que no están mapeados hay muchas cosas que no están mapeados y si tratas de resolver todo pues una sola nota te puede llevar cinco seis siete horas y se hace más complicado entonces digamos que una recomendación personal es cuando estás resuelviendo la nota solamente te enfocas en la nota y ya y si quieres agregas una nota adicional por ejemplo donde Andrés donde se nos mostró en el ejercicio de que la vía está no está alineada yo hubiese resuelto la nota agregando el bump y agregaría otra nota nueva diciendo esta vía necesita alineación para que o en un futuro yo mismo la resuelvo o otra persona puede resolver la nota pero al menos uno deja el apuntador y es más fácilmente ubicable dentro de lo que serían las tareas de resolución eso digamos que el beneficio es que sigues resolviendo sistemáticamente todos los bumps y uno no pierde tanto tiempo agregando o reparando el mapa porque es que son muchísimas son millones y millones de cosas que puedes agregar y el trabajo se hace como que más más light en ese caso pero es en la misma nota donde puse gracias por contribuir o no una nota al lado ahí donde está resuelves esa nota en específico y al lado donde tú veas que existe un despacio que no está alineada la vía agregas y creas una nota y dice esta vía necesita una alineación lo que sea que tú veas que se tenga que resolver y sigues resolviendo la otra de los bumps entonces es como que es más sistemático resuelves bump 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 resuelves todas y dice bueno ya terminé con esta y de repente pudiese empezar porque si me ha tocado que a veces estoy resolviendo una alineación de una vía y de repente del lado izquierdo o lo que sea en el mapa veo que hay un río que no está mapeado entonces prefiero agregar una nota y decir aquí hay un río que falta y sigo alineando la vía porque si te pones a crear ese río que son kilómetros en kilómetros pues al final dejas el trabajo de la vía a medio terminar eso es más como más productivo hacerlo de esa manera listo bueno solo quiero decir que hoy es genial hoy las mujeres son mayoría es genial con Doris que acabo de llegar Doris buenos días buenas tardes no sé hace rato está un poquito un poquito todos los días son las nueve o es a las diez yo estoy perdida estamos haciéndolo a las nueve para terminar temprano pues siempre decimos el mismo ah bueno y Sara y Charón ¿de dónde nos acompaña? de Bogotá ¿de Bogotá ambas? no no de Medellín ah qué bien Medellín y Bogotá ah bueno ahí tienen bueno la persona que está en Bogotá con Andrés y Rafa que de pronto llega llega a Bogotá tiene un mentor presencial eh eh Doris eh bueno aquí digamos que yo no había hablado con Charon Charon estaba hasta ahora comenzando pero pues los pongo en contexto Sara es de un grupo de mapeadores de de Joss Mapper de la Universidad de Antioquia lo que llaman el Geolab y Doris y Rafa pues son mapeadores contribuidores a OpenStreet desde hace años acá mi niño me está haciendo un poquito de ruido me perdonarán y pues bueno genial que estemos aquí mapeando entonces Sara muéstranos una nota que resuelvas forma explícanos cómo lo harías y venos preguntando lo que quieras Sara ¿Listo? escoge una nota ¿la página de notas que se está o estoy en la quiopada? no te escucho muy bien no sé te escucho como lejos ya me escuchas mejor mejor que se está en la página correcta de notas sí 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 esa es la que muestra lo abierto y lo cerrado y creo que ya abriste la de solo abierto que es la siguiente pestaña en tu navegada no cámbiate de pesta ah bueno sí es ahí dale click ahí sí señor y ahí baja y busca ese número ¿cuál era? 36 era como 36 creo 3.600 3.700 sigue bajando sigue bajando mucho todavía bastante te falta más 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 harto 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 ¿qué pasaste? te pasaste te pasaste ¿qué pasaste? ¿qué pasaste? sube un poquito un poquito 3.100 ya ahí 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 coge la que termina en 109 esa abajo más abajo más abajo eso arriba ahí esa pero tenés André tienes que incrementar la dificultad tienes que hacer una de Erick no 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 listo entonces ya la abriste bueno ahorita hacemos la de Erick entonces no 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 todavía resolver si le das arriba editar en Yosmi a la izquierda eso editar en Yosmi y te abre Yosmi ya te debió haber abierto vete a Yosmi eso tenía ya abierto eso ciérralo otra vez bueno entonces cuéntame qué vas a hacer primero poner pues como la imagen si listo qué más vas a hacer bueno acá es crear el resalto sí pero mira que la la línea de Yos de Open Stream Map está casi al sur de la de la carretera no está en la mitad entonces cuál es el que tiene la verdad Open Stream Map o la imagen pero vamos a hacer el ejercicio de de crear la nota también listo pero pero aquí no hay bueno para alinearlo Rafa tú dices o para qué no para que resuelva la resuelva la del bump y coloque una nota nueva listo diciendo que necesita alinear o faltan edificios exacto listo entonces carga 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 Strava tú tienes Strava configurado o no no y ahorita me será muy rápido listo vamos a hacerlo entonces te das a imágenes ajá le das preferencias de imágenes ahí ahí estás en imágenes escribe arriba Strava arriba arriba acá Strava sí sin la E Strava y ahí escoge cualquiera de pronto el último ese sí clic ahí le das a activar en toda la mitad en el botón de la mitad el triángulo mejor dicho no en la mitad de la pantalla abajo ahí eso y ahí le vas a dar triple clic en la parte derecha no ahí es triple un dos tres otra vez no triple un dos tres borra todo eso y te vas al chat de Telegram lo que Rafa nos compartió está ahí oigan qué fue lo que Juan Arellano nos compartió una foto no sé bueno aquí tranquila copia copia el link de Rafa si ya lo copiaste pégalo ahí sí le das a aceptar venga espere que es que yo no sé por qué no me salen como las capas ah bien es porque la desactivaste en el panel de la izquierda la la de la izquierda ¿cuál es el de la espérame un segundo que no no me acuerdo ya si efectivamente te falta un icono dale click abajo no a la izquierda mantengamos a la izquierda es click ahí el primero capas ah listo ya muchas gracias listo y ahí vas a activar ahora si pasa imágenes otra vez y activa estrado bueno desactiva la capa de OpenStreetMap el ojito el ojo S y vas a poner seleccionas traba y con el otro ojo vas a ponerla un poquito transparente no el otro el botón ojo el botón abajito abajo abajo S le hace opacidad y la vas a reducir un poquito no mucho no tanto dale otra vez activada ay no ya no me da mostrar capa dale mostrar capa o ahí ah bueno listo eso ahí yo creo que está bien está difícil dale ya déjala así déjala así de opacidad está bien aléjate un zoom out oh zoom ahí donde más una recta y vete hacia la derecha ay sí quítame ese plugin gracias vete hacia la derecha zoom out zoom out zoom out zoom out un poquito más de zoom out eso vete a la derecha mira que la vía cambia ya si ves que sube un poquito por acá sí vete a donde está la curva y la analizamos ya le suma la curva a esta ahí eso esa cualquiera está en la mitad si quieres ocultas traba ponle el ojo varias veces como clic clic y lo vamos viendo pero ahí está bien a mí me parece que está bien ¿cierto? sí entonces volvamos a donde está la nota aquí hay que hacer estas cositas eso y ahí entonces vas a desactivar traba ocultas traba activa muestra OpenStream la capa de datos y empieza a alinear alinear no no ya es traba no empieza a correr los nodos ahí adiciona el nodo del del policía costado espérate no te entendí ¿qué? ¿cómo Sara? ¿cómo? no no te entendí lo último no ya adiciona un nodo en la mitad de la vía para adicionar el policía costado ah bueno pero entonces no vamos a organizar la carretera sí la carretera principal un poquito si quieres la principal es que todas las calles están están desfasadas hay un buen trabajo y por eso digo de repente agregas una nota ahí en esa intersección y le coloca hay que alinear la vía y deja la nota abierta para poder ubicarla porque ahí y en el apartado también hay que alinear listo acá donde agrego notas pero no ocultes la capa de notas activa es que la ocultaste eso vas a agregar un nodo y ahí se ve inclusive el amarillo ah esta parte de acá eso ahí es el resalto eso se nota eh un nodo o sí un nodo este es un nodo pero no en 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 highways es un nodo sobre la vía no no es a lo ancho ah ok ya uno solo y bueno eso ya listo y dale las propiedades ah tú lo vas a hacer de esta otra forma listo claro ahí pues sí este también es válido entonces puedes darlo por predefinidos arriba en el menú predefinidos no menú menú eso y ahí buscar predefinido arriba el primero y ahí bomb o sí escribe bomb b-u-m-p banda de frenado o valen listo aceptar y ya eh vamos a subir este cambio guarda este cambio listo ignoramos esto y ahí te puedo escribir como nota resuelta del número de la nota es el 36 cuál era el número la siguiente la siguiente la siguiente pestaña tuya 36 30 30 30 30 listo entonces los hashtag numeral onl que es todo lo que open notes latam quiere decir ajá otro numeral notaton y otro numeral CO notaton con TH THON al final eso THON uy no es fácil el numeral CO listo y de la otra le puedes decir obtener automáticamente las puentes listo subir cambios ahora cerramos la nota entonces vete no todavía estás en vete a yodo te vas a ir al reductor de velocidad ahí a la derecha en el panel de la derecha abajo abajo eso ahí clic y ahí le puedes dar en la chincheta verde en la mitad eso nota resuelta vas a escribir notas resueltas si quieres y la buscas entonces está en el chat de telegram está no dale clic en pinet message arriba eso ahí y copia las líneas de la mitad desde gracias hasta la línea que dice TG ah bueno inclusive la siguiente la siguiente también notaton ONL la siguiente una más y gracias gracias listo esas cuatro líneas de pronto a Sharon se me olvidó decirle una línea más y puedes poner al principio el puro principio como nota nota mapeada o nota resuelta o lo que quieras ya es como tu toque personal punto y listo cerrar nota y subimos no esto es la capa de notas es diferente a la capa de open screen map entonces es el botón de la derecha bien a la derecha no abajo en el panel de notas más ahí si ves que hay una eso bueno cómo se sintieron Sharon y Sara bien un apresivo se le da como un poquito de susto listo pero ahí ya vimos alineación y todo pues entonces ahora lo que Rafa nos decía es crear una nota vas a crear una nota con el icono azul eso clic y la vas a ubicar ahí como más hacia la vía bueno yo la crearía como más hacia la vía esa que sube más ahí como hacia arriba ahí por ahí digo como vías desalineadas y faltan más faltan edificios sí perfecto entonces creaste la nota y tienes que darle subir y ya te asignan la idea la nota ¿listo? bueno entonces Sharon ¿cómo ves hasta el momento? ¿tú qué resolviste dos notas? bien bien estaba mirando ahorita otra para resolver pero me gustaría que me aclararas como una cosa o sea esas lineecitas rojas que se hacen como al lado de la capa de Bing que si yo la desactivo se mueve y si la activo o sea ¿eso por qué pasa? tú al principio te dije que crearas un desfase si te acuerdas clic derecho sobre la capa de Bing le hiciste le dijiste un offset un desplazamiento la moví sí eso implica que esa capa tiene una configuración de desplazamiento tú puedes tener muchos desplazamientos ah ok ya recordé que aparecía como que se movió tanto exacto y ahí tú puedes jugar con los desplazamientos JBSM te puede permitir muchos desplazamientos por capa y tú puedes jugar con eso en estas zonas tal en estas zonas tal en estas zonas tal listo ya entonces cuando las flechas están rojas es porque es el como la modificación que yo hice y en teoría yo debería pues para este ejercicio empezar a ver si si está si este desfase corresponde como a a la realidad si y entonces ya en el en el caso es que si ahí ya pongo la nota donde pues donde es ajustas ajustas el mapeo de acuerdo a ese a ese desfase o sea si quieres te comparto esta última vez y ya ya es que les quiero mostrar dos cosas más porque ya nos pregunto pues aquí es cuando empezamos a hablar de otros temas pero bueno compárteme compártenos ahí ok es ya mira entonces yo quito acá la capa de el desfase y mira donde aparece la línea y la pongo y bueno entonces en este orden de ideas acá es donde yo debería ir a acá y poner que que está así pero antes de eso como ya estás otra nota es otra zona asegúrate con estraba si mira estraba con con corrobora con tu desfase si si es con el desplazamiento listo ahí si haces lo que tú estabas haciendo eso ah listo ya era eso no pero espérame tú no te vas no agregar el nodo para que puedas poner el pop ah entonces tengo hay dos formas una es con el más o esa que escogiste y otra vez clic listo ahora sí pero bueno haz eso quiero mostrarte otra cosa Rafa vemos lo de los desfases la base de datos de desfases Anton Anton ah bueno oye bueno tú explica es que para mí es no pero espérame Anton hagamos pero utilizando utilizando el mismo ejemplo de los BOM que GoWiPia tiene muchos BOM y solamente es colocar el username y filtra solamente esa nota y la va como que bueno es fácil sencillo bueno entonces ya que lo hiciste ¿no? ya 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 estoy haciendo acá espérame un segundo dale cancelar 98 dime cancelar sí ya dale clic en el nodo o dime seleccionar es que estás en modo añadir ah ah que hago control z ok 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 ya seleccionar o s la letra s ¿listo? espera porque no se ha cambiado ya listo dale clic en el nodo sí y es que no veo las propiedades ¿dónde están las etiquetas? ¿qué etiquetas le diste a ese nodo? la que estábamos diciendo bueno no ahí no está seleccionado espérame no tienes nada seleccionado el nodo otra vez eso eso es que quiero no o sea te voy a mostrar otra cosa dale clic en el en la barra de la izquierda no sé por qué en la barra de la izquierda el segundo icono después de capas bueno más abajo arriba 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 ese ya volver a dar clic ¿dónde está apareciendo? es que no lo veo dale otra vez ¿no es este? espera es que aparece entre esos dos dale otra ahora sí dale estoy como en la pantalla listo mira no no seleccionaste etiquetas no le diste algo pasó y no le diste bien a a eso entonces espérame ahora lo que pasa es que revirtió con control z pero si ya ah ok entonces vuelve pero no no sería acá bueno muévelo es es una precisión muy puedes mover ya listo ya eso es perfeccionismo tuyo que está bien ya sabes cómo adicionar preconfiguraciones ahora lo vas a hacer de otra forma ok listo en etiquetas ahí está el botón añadir le das a añadir le escribes traffic calming en inglés traffic y eso doble f borra espérame y ahí te va a aparecer enter tabulador digo le das tabulador eso o si cambias de eso ahí y ahí escribes pump bvmp o eso si es que ya te apareció aceptar esas son las dos formas de añadir etiquetas o por preconfiguraciones o por esto listo sí pero creo que es más fácil por preconfiguraciones cuando uno no conoce todas las correcto pero en este caso ya lo conocías digamos ah bueno y aquí entonces voy a subir eh 98 sí chan subir cambios y ahora cerrar comentario no siempre se me olvida acá pues ahí está clic derecho comentario que es por ejemplo si tú te falta algo de información en la nota como no sé no sé dirección de la casa algo algo hay unas veces que uno necesita que le des más información pues uno deja un comentario ya y ahí me faltó decirte que peguen los hashtags ahí me faltó los hashtags también están si quieres copialos o bueno onl notatón eso notatón numeral onl open notatón numeral al cebo eso y subí bueno entonces rafa dijo una cosa nos vamos a anton ah bueno entonces le tocó a Sara ah claro no Sara la que quieran ahí vemos un par cosas más no te tocó a Sharon Sara no nos responde ok hola hola nos quiere quieres que hagamos un revisar una cosita eh Sara listo entonces comparte las pantallas y si quieres también eh Sharon síguela en el link que eh rafa nos envió en este momento bueno hace un momentico dale click en el al final eso le van a dar click ahí abriendo la pestaña y esto es una utilidad para ver notas listo es una utilidad muy muy avanzada para ver notas y en este caso vamos a ver todas las notas de este señor que se llama Gopidiwa entonces ahí en username vas a escribir Gopidiwa ahí arriba el primero username go esta es mayúscula pero imagina Gopidiwa con doble u sin la u eso y le da fetch notes Gopidiwa Gopidiwa ay que paso Gopi Gopi ah no no yo dije mal Gopi guida guida está mal yo dije mal es mi culpa mi culpa es Gopi Gopi a mi ya a mi ya ya me salieron listo entonces espérame entonces terminamos con Sara aquí WI no WI yo lo dije mal es guida guida W WI eso le das fetch listo esas son las notas pues ahí vemos que él hizo un trayecto en en ah pero no dale dale aumentale a 100 notas ahí fetch no conlox these batches en 100 notas y otra vez fetch si ven que él hizo como un trayecto en Venezuela y estuvo por los lados de Arauz y en la medida que va eso ya yo ya he hablado con él es la medida que va como que en un bus él va poniendo donde son los los que los resaltos y ustedes lo pueden seguir como siguiente nota resuelven una siguiente siguiente ahí le das click si ves te aparece la nota si quieres vete más a la derecha muevelo donde está el otro conjunto de notas que está a la derecha de eso eso esa esa seguidilla Rafa lo de las líneas ah mira que aparecen como cuál es la siguiente y cuál es la anterior pues ahí se nota como que en el mismo viaje hizo eso si en el mismo viaje el asiso uno puede estar como como reproduciendo que era dale click en esa uno hace repite el viaje como ah él estuvo acá pues resuelve como las mismas del viaje listo eso era lo que les queríamos Rafa que más les mostramos de acá que sea como si quieres activa el control remoto para que hagan lo mismo que hacen con jobs ahí en la configuración del de la aplicación como no sé como es abajo en la parte de abajo baja completamente en la lista de notas baja completamente ya no 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 qué pasó dónde es Rafa no le sigue cargando no es que es en una barra que está ahí lo que pasa es que no no veo porque dice web no sé si la está ahí ahí sí 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 donde dice RC dale click RC eso es remote control listo cierra cierra este cierra este panel en la X de arriba y ahí te apareció una RC a la izquierda abajo no viene a la izquierda eso entonces lo que hace es le das click primero a cualquier nota que quieras resolver seleccionando la tienes que seleccionar la digamos el checkbox que está a lo más a la izquierda bien a la izquierda no a la izquierda izquierda en la lista de notas a la izquierda izquierda la cajita ah como así ese ok y después le das lo a y ahí te venía y te titila josh y así tú puedes ver como las notas no en un listado como el de Nace que el Nace Pascal es como un listado poco amigable al menos aquí ya tienes como una pita claro es como que puedes filtrar todas las notas de él que tú sabes que son la mayoría de entonces la filtras y empiezas resuelves y obviamente es un trabajo como que más automatizado y se le hace más sencillo uno resolver todas las notas de la misma característica listo te voy a mostrar Sharon si no sitió en esto de esta utilidad pues creo que me perdí en cuéntame en control remoto o sea no supe donde es que se encuentra eso si quieres activanos la capa la pantalla si tenemos gente de estoy bueno eso está muy bien tenemos más gente que resuelve notas mira espera estaba acá acá que listo abajo ves un piñón un piñón es rc cierras el panel cierra eso y ya el rc aparece a la izquierda bien a la izquierda si aquí abajito espándelo y ahora si selecciona una nota que quieras resolver de él esa por ejemplo selecciona esa listo dale seleccionale en el cuadrito bien a la izquierda de la nota bien bien no hay el que estaba bien a la izquierda eso lo seleccionas uy no no lo estás seleccionando dale cuadrito el checkbox eso ahí eso ah ok y le das load y ya te debe estar cargando y ahí listo en este caso solo te cargó la nota pero no te trajo datos de OpenStreamMap entonces los vas a descargar dale la flecha hacia abajo verde arriba a la izquierda esa y ahí descarga y bueno vuelves a hacer todo lo de Strava alineamos verificamos la alineación en Strava parece que está bien ¿no? si quieres desactiva OpenStreamMap primero quítala uy no si está desfasada activa Strava a ver cómo la ves está un poquito desfasada quita el desfase de Bing y es esta o sea es como un punto intermedio ¿cierto? que no nos sirve ni es el desfase anterior ni es esta o sea las fotos apelitales se desfasan mucho ya entonces vamos a hacer el plan vamos a seguir avanzando en esto vamos a instalar un plugin de desfases ¿listo? ok vamos a darle en menú editar Sara síguenos porfa vamos a darle preferencias y ahí bueno déjalo ahí que no importa dale complementos la ficha del puzzle del rompecabezas dale descargar lista no tienes ninguna lista ahí y en la zona de búsqueda uy ¿por qué te apareció vacío? le vas a escribir offset en inglés OFF C listo le vas a dar clic ahí y aceptar entonces que va a descargar descargó un imaginary offset entonces le vas a aceptar en imágenes vas a ver dos opciones más que es obtenido imágenes rectificadas o almacenar dale obtenido realmente es obtener es una mala traducción y dice que no hay datos bueno entonces lo que vamos a hacer es ahora que rectifiquemos vamos a subir tu offset para que otros puedan usar el offset tuyo en los mapeos que hagan las otras personas entonces si quieres haz un zoom out aléjate un poquito para que la rectifiquemos miremos la parte de la izquierda donde están esas casitas de la izquierda como está la vía ahí acá ahí arriba asuma ahí arriba en la vía haz un zoom acerca ahí está como bien no está un poquito abajo dale clic derecho en la imagen de Bing clic derecho no ahí eso y nuevo desplazamiento va a ser uno nuevo diferente al que ya tenías entonces vas a mover este porque hicimos al inicio exacto vas a crear otro desplazamiento vas a baja la imagen un poquito bájala con la imagen la con el clic izquierdo no con el clic derecho mueves todo con el clic izquierdo haces offset pero mantenido no le despliques y no lo arrastras tranquila súbelo igual que lo hiciste súbelo para más 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 ahí y ahora vete a zoom out aléjate un poco y más zoom out y vas a irte a zoom in acércate donde está la nota acá no 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 la nota acá eso zoom eso está perfecto ahí qué tal está desfase cómo lo ves parece que está bien ya está bien no listo no está bien si quieres muevelo muevelo con el izquierdo un poquito para los lados a ver qué opinas no el izquierdo un poquito más a la derecha yo iría eso ahí me parece que está como en toda la mitad y le vas a dar aceptar entonces ese offset que está muy bueno lo vas a guardar en internet para que otras personas lo usen no solamente que quede en tu computador entonces le vas a dar imágenes y le vas a dar almacenar rectificación eso dale cancelar no 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 dale cancelar un segundo desactiva la destraba dale ojito ponle eso y vuelve a hacer almacenar y ahora si dale un nombre por ejemplo Arauca y aceptar eso quiere decir que ese offset ya quedó disponible para otras personas cuando tú estés viendo zonas por ejemplo en Bogotá tú puedes bajar los offsets que ya hay y tú puedes decir oiga este me sirve este no me sirve porque hay varios offsets listo para no estar haciendo este trabajo de por cada nota o por cada vez que vas a editar hacer esto eso era uno Sara si me seguiste bueno ay déjame bueno vamos a hacer otro plugin vamos a descargar otro plugin Char ¿te parece? vale entonces el trabajo de resolver notas a veces toca copiar y pegar mucho ¿cierto? pues vas a escribir un plugin que se llama note solver como sobre el solvedor de notas eso y aceptar no aceptar ah verdad aceptar listo ahí vas a ver que se te añadió un menú que se llama note solver arriba si lo ves en este note solver vas a tener varias opciones que uno es preferencias entonces en preferencias vas a pegar lo siguiente espérame que lo voy a pegar en el chat de telegram listo esto es en change concept y el otro es ay espérame que lo estoy pegando nota listo ay que hice que hice que hice que hice si eso entonces vas a copiar esa línea la línea debajo de change la copias toda la línea eso copiar ay copiar y te vas a jose tranquila no worry eso de menos te vas a jose y pegas si ahí donde estás pegas en la línea de arriba eso y la de abajo te devuelves y copias la línea nota resuelta hasta conjunto de cambios no porque bueno hasta nota resuelta pues espérame ahí hay algo mal en mi lado pero porque dice irrelevante no yo no lo tengo hasta el s pero es con doble numeral lo voy a volver a copiar mejor dicho te parece ah ya 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 con hashtag quien se me generó listo ahora si desde nota resuelta hasta el doble eso y lo pegas en el segundo listo entonces le das a aceptar tranquila es porque estás de modo edición entonces aquí otra vez open stream map la capa tú hiciste algún cambio dale control z listo me parece que la vía está casi que bien ¿qué opinas? sí está bien entonces le vas adiciona simplemente el el bomb vas a oprimir la tecla a y le das clic doble clic ahí clic listo ya le vas a oprimir la tecla f3 creo que mi computador es como control f3 o algo así o oprime la tecla al lado que es la fn o un f3 ya y ahí escribes mira está en la primera es el primero que tiene seleccionar aplicar aplicar le vas a dar clic derecho en la nota no eso cierra en el panel no 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 en el panel dale s oprimir la tecla s s listo clic derecho en la nota en la chincheta otra vez clic derecho remember note y sube ya vas a subir los cambios acá si quieres cerrar esa nota mira que esto ya es diferente eso fue el último plugin si le vas a decir que si 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 ignoras este cambio mira que ya te puso el número de la nota que era la 75 y te puso todo no te tocó adicionar nada y además de te cerró la nota ah ok ya listo y si y si se va a resolver otra nota como se hace o sea es decir ah no 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 ya no olvídalo ya ya te toca cargar otra nota si 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 ya bueno vamos a ver otras cosas Sharon vas a descargar más notas entonces le vas a dar zoom out de esa zona vamos a hacerlo de otra forma aléjate como ya eso yo creo que ahí entonces le vas a dar clic uy no ahí le vas a dar clic en el botón verde flecha verde abajo del panel de notas ah bueno ahí si ves que tienes otro reductor de velocidad le das doble clic puedes darle clic derecho zoom a la nota creo que ah no no bueno doble clic y hazle zoom in ahí ahí acércate como tienes el mismo offset de la otra casi la misma zona simplemente agrega el nodo entonces tecla A ah bueno lo hiciste con no pero pues es más fácil la A le pones el nodito ah pero eso es el nodo donde estabas no 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 me hagas trampa el escape dale escape más a la izquierda eso A doble clic un uno clic y otra vez clic dos veces clic 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 ya ah ya listo f3 función f3 enter enter clic derecho es en la letra s para darle recordar nota clic derecho en la nota no en la nota en la nota no en el remember note subir como te fue con esta nota mucho más rápido si ya mucho más rápido eso es ahora tú ya puedes ver otro tipo de notas digamos que ya tienen las herramientas para empezar a ver si quieres darle suma mucho suma pues tampoco muchísimo toda Colombia pero un poquito más yo creo y como esos son los llanos ahí hay poca ahí yo creo dale bajar notas bueno que todos son reductores de velocidad acá será que también no entonces mira tienes dos formas uno es la lista de notas o como tú lo estabas haciendo puedes darle clic en esas notas de la izquierda que tú dijiste o bajar ahí baja baja mucho eso subió un poquitico mira vías desalineadas esa fue la que creamos ahorita esa fue la que quedó Sara digo Saravena esta esa me gusta dale doble clic esa no hay que hacer nada qué opinas de esa nota no pero es pues creo que alguien está describiendo su lugar no no sé qué es sí tierra llena de encanto y hermosura sus verdes llanuras y paisajes cautivan el corazón de quienes la visitan con su gente amable acoger a esta ciudad nos brinda la calidad de sus culturas y enriquecedores de sus tradiciones desde sus festividades vibrantes hasta sus citas de astronomía Saravena nos invita a sumergirnos en su magia es una publicidad la publicidad se agrega al mapa no pues no creo no es correcto no se agrega al mapa fíjate que hay algo particular que la nota la creó alguien anónimo ok entonces cuando son notas anónimas digamos que en la escala toma menos importancia porque no es alguien que está registrado en la plataforma OpenStream Map y obviamente cuando tú cierras la nota no le va a llegar ningún mensaje o si tú quieres preguntar más información en el comentario de la nota tampoco le puede llegar ningún mensaje porque no hay ningún correo registrado con un usuario ligado entonces al final perfecto lástima que no existe ningún usuario porque yo lo hubiese contactado para decirle mira necesitamos a alguien así en el team de publicitario de OpenStream Map porque hay que con el escrito pero ahí ya no hay nada que hacer o sea cerrar la nota y listo digamos que ahí para indicar que no sirve esa nota pues vete a Telegram y en eso dale otra vez en el Pinhead Message estamos usando unas etiquetas todavía no es como estándar pero puedes bajar baja un poquito y va a decir como que es publicidad o es una opinión visite confirmación no se entiende hay notas que no se entienden tiene datos personales es un problema dispositivo es temporal es una opinión esta el contenido es una opinión por lo que no o es publicitaria cualquiera de las dos la que quieras de pronto esto listo copias y mira que le ponemos un hashtag que se llama irrelevante eso es hasta ahora algo que vamos a empezar a poner entonces listo le das ahí en cerrar de la izquierda abajo de la derecha abajo digo ahí abajito o clic derecho como te gusta clic derecho cerrar y pegar ah ya y crear nota cerrar nota si cerrar nota y subes listo hagamos la otra es probable que leonizo dale doble clic otra vez que es esa nota le dámosla es probable que leonizo el acepta haya nacido en este lugar luego de que su madre pudiera sacar el conflicto armado que se encontrará pues bueno y la de muchos soldados guerreros de luz bueno probable que esté mal escrito el probable pero no eso esto 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 es una que no sé cómo ponerlo hay que cerrarla pero con qué criterio por eso los criterios para cerrar son los que están en telegram digámoslo así que eso son entonces te puede ser nuevo criterio tenemos irrelevantes o temporal o ah no como que algo que no se mapea sube o baja no me acuerdo es publicitario esta información es temporal y no se mapea o contiene datos personales por los que se solicita eso puede ser también eso tiene porque dice leonicio tiene un nombre y uno aquí no puedes poner es así y aquí es cuando tú pasaste a otra cosa eso tú lo consideras un dato personal pues sí porque no sé pero está como está revelando datos personales como el teléfono la dirección no no tanto es un dato personal y punto ¿por qué te lo digo? si yo digo no es que Sharon vive en este lugar y el teléfono está yo ahí estoy revelando datos personales tuyos que no debería pues más más allá de cerrarla como tú la estás cerrando debería reportarla en OpenStreetMap si quieres dale cerrar ya te muestro una cosa cancelar no dale cerrar cerrar y súbela y súbela de una y vete al explorador al Chrome quiero decir eso ahí ábreme y ábreme una nota digamos la 98 eso cualquiera esa nota sí no importa ah bueno ábreme una en OpenStreetMap o sea es que ahí la pestaña esa 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 se me sirve o sea aquí abro una no ahí está perfecta esta nota si esta información contuviera información personal que no debería estar visiblemente pública tú le puedes denunciar la nota si ves que ahí a la izquierda dice si esta nota contiene información sensible que debe eliminarse puedes denunciar esta nota aquí al final exacto eso es una buena práctica para que de todas formas aún si está cerrada no no quede pública pues ahí le das puedes dar click y ocultamos la nota y ahí dices por qué se debe ocultar pero esta no porque esta no de acuerdo de acuerdo sí 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 era un ejemplo tiene datos personales es sensible es abusiva es spam porque tú te puedes encontrar con todos esos casos y hay un grupo de gente en OpenStreetMap que está ocultando notas que son notas que ya no cortan nada al mapa por eso te pregunto ¿te consideras datos personales? pues no 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 tanto es eso si quieres resuelve reductores o haz zoom out y haz por ejemplo las de Bogotá como tú vieses en Bogotá si quieres mira las notas que hay en Bogotá te recomendaría que si te vas a Bogotá borres la capa de notas y capa de datos de OpenStreetMap por ejemplo a ver aquí hay un lugar para hacer para irme a Bogotá rápidamente o debo si bueno para irte no hay que hay que pero quita las notas si borra las notas no borrala borrala en la zona de capas oprime la caneca y la de notas también hay notas no dale realizar acciones antes de eliminar eso y ya puedes hacerlo en descarga no ya ahí está bien en descarga de arriba a la izquierda hoy Sebas ha estado muy callado ni nos ha saludado dale descarga hola buenos días no es que tenía problemas con el internet y ahorita Sari me dijo que podía entrar también desde el celular no había caído en cuenta y yo ay dios como está ah bien 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 recordando un poquito los encuentros pasados con la explicación de Sharon que algunos pasos se me habían olvidado yo decía como era que recordaba sobre todo lo de las teclas y yo era como de verdad que Andrés me enseñó a configurar eso bien 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 listo hay cualquier cosa nos preguntas cualquier persona aquí interrumpa haz un zoom en Bogotá si tú tú no puedes descargar todo Bogotá en OpenStreetMap es demasiado pesado y te voy a decir es muy grande listo no sabes yo que hiciera San José del Guaviare porque hicimos un ejercicio no hicimos como un ejercicio hace unos meses pero pues las fotos quedaron como muy mal tomadas y eso mira tú de esa zona que aparece ahí arriba el área para descargar es demasiado grande el servidor probablemente la rechazará entonces haz un zoom para empezar a reducir si le hago zoom así con rojito eso si ahí es mejor eso ahí vuelve a hacer la zona dibújala eso y descargar esta zona ahora tú puedes descargar tres cosas de OpenStreetMap los datos como tal de OpenStreetMap las trazas GPS y notas si quieres selecciona esas tres arriba vas a descargar todo lo que hay en OpenStreetMap y dale a descargar te voy a mostrar unas cosas entonces ahí ya cargó los datos de OpenStreetMap y no hay notas por lo que veo y ocultame un momento los datos de OpenStreetMap ocúltalos arriba le da arriba si ves esas es como fucsia esos son trazas de GPS que alguna persona subió capturó y subió OpenStreetMap es como Strava pero ya es puntual si quieres hazle zoom mucho zoom a una zona de esas y mira que ahí se ve exactamente el recorrido como que estaba en la glorieta en Troata al lado si lo ves es una linecita si eso también nos sirve para ajustar las fotos satelitales activa Strava mira que es diferente si es tiene mucha más información Strava o sea con las dos puedes llegar a tener algo interesante y por ejemplo si vas a hacer trabajo en terreno captura siempre trazas GPS porque te van a servir después para alinear fotos por ejemplo yo me voy de paseo salgo de Bogotá y en el carro pues si voy en el carro en bus lo que sea y voy con el GPS cosa que eso es recoger esa información después va a ayudar a alinear las carreteras listo listo y no hay notas entonces no pues si no hay notas no no o sea no sé no hay nada que hacer no pues mucho que hacer activa desactiva Strava y activa OpenStreetMap ok mira edificios es lo que hay que mapear ahí que son todos estos punticos amarillos no más bien eso es lo poquito que está mapeado eso es lo que está mapeado ya 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 vete a una cuadra a una sola cuadra pequeñita a una cuadra que no tenga nada mejor dicho que solo está en las calles alrededor puede ser esta bueno esa está pequeñita pero tiene una bueno si tiene una cuadra bueno vamos a ajustar las líneas con Strava activa Strava vamos a hacer el ejercicio quítame OpenStreetMap y veamos si está alineado no quítame Bing quítame la alineación de Bing digo la alineación no alcanzo a identificarla dale clic derecho yo creo que está desfasada clic derecho sobre Bing y muevela está alinear no desplazamiento y muevela un poquito hacia la izquierda o hacia la derecha como quieras no hacia el otro lado bájala bájala mira que la glorieta ya no te quedó bien bájala bájala más la glorieta bájate enfócate en la glorieta que está arriba bájala eso ahí la derecha un poquito más un poquito más eso ahí yo creo que esa es la alineación dale a aceptar y ahora si quitas traba activa OpenStreetMap y listo entonces tú vas a hacer un zoom no es que Sharon no ha dibujado ni un edificio por decir que quise hacer este ejercicio eh hazle zoom un poco más yo me asustaba y André va a explicar más güey y ahí y no no Sharon no ha dibujado ni un ni un ni un área ni una línea solo nodos pues para que se vaya con la explicación completa entonces la forma no básica de dibujar un edificio es con la opción A otra vez con la el segundo botón listo y ahí que es un edificio para ti hazle más zoom puede ser este listo vas a hacerle clic en las espinas si muy probablemente es ese listo y listo entonces ahí esa fue una forma pero la pregunta es ¿quedó paralelo? ¿es un buen rectángulo o quedó como torcido? pues quedó raro quedó raro ¿cierto? entonces le vas a dar la menú herramientas selección herramientas digo y ahí le vas a dar ortogonalizar forma la próxima vez que lo hagas lo haces con la letra Q ahora si te quedó bien pues si ahora si quedó paralelo listo esa es entonces le vas a adicionar le vas a decir que es un building entonces preconfiguraciones edificios ah building podría ser si building mira el segundo listo seleccionar y mira que te agrega edificio yes no me gusta que este está traducido yes pero bueno le vas a aplicar predeterminados no sabemos que edificio es no sabemos cuantos pisos no sabemos nada y mira que te puso la etiqueta building yes ¿cierto? ajá listo esa es la forma como como lenta de hacer ¿cierto que te demoraste haciendo el edificio? cuatro punticos diagonalizar y después darle las propiedades entonces vamos a bajar un plugin acá siempre somos de plugins que eso es lo que a Sebastián le gusta llegó la hora de los plugins llega siempre la hora de los plugins pero este ya lo debes tener entonces ahí escribes building building el tercero y aceptar no dale cancelar porque es que es para bajar la lista este no no descarga realmente el plugin cuando le das aceptar es que baja el plugin listo entonces vas a ver que en la barra de la izquierda la barra vertical tienes un nuevo icono abajo ese lo vas a oprimir listo ¿qué otro edificio es para ti? dime ¿cuál es un edificio ahí para ti? no aquí ya no hay más ¿no? sí solo que son de techo verde dime el problema es que son de techo verde ¿ah esto? no no es creo que no es verde claro esos ese es un edificio y ese es otro edificio entonces sale zoom acércate y le vas a dar clic en en esas sombras eso es una sombra realmente lo que vemos esa punta es una sombra y le vas a dar clic ahí en toda la esquina ahí ah bueno no dale un segundo que escape dale escape dos veces y otra vez otra vez escape oprime escape no 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 escape dos veces ya tenía seleccionado el edificio anterior era por eso entonces otra vez vamos a hacer el ejercicio clica ahí en la primera esquina en la segunda esquina le vas a la de arriba preferiblemente es en la de arriba que tienes como la guía y bajas y clic clic listo ya te creo un edificio y no le tengo que poner la etiqueta y eso no ya se lo puso dale seleccionar esta es la letra S dale selecciona el edificio ya le dije ya ahora selecciona el edificio en un borde eso y si es que te puso la etiqueta building yes eso es como una alcaldía dice registraduría nacional de guaviari eso si tú te pones a ver eso realmente es un edificio grande ese que dibujaste es uno otro como que va en la mitad y hay uno muy parecido al que dibujaste abajo entonces vas a dibujar el de abajo primero entonces para seleccionar la tecla de buildings puedes oprimir B B mayús B larga bueno le diste clic yo siempre te procuro enseñar como los atajos del teclado no importa y vas a hacer el mismo edificio de abajo este no ah no primero ahí por ahí ese ese es uno dale clic o sea tú te guías por la sombra si pero no ese no es sombra si ese es sombra pero la sombra es el edificio es el techo verde ese rojito es el patio de atrás eso lo sé porque ya he mapeado mucho y mira digamos las sombras de la izquierda del edificio azul si ves que la sombra está hacia arriba hacia el norte un poquito hacia acá si si entonces el edificio que vamos a dibujar quiero la registraduría hazle zoom eso ahí está bien vas a darle clic en la esquina superior en la esquina norte no no del otro edificio de la otra parte más a la derecha a esa misma altura pero a la derecha 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 no más a la derecha abajo ahí esa es una esquina del edificio abajito abajito un poquito abajo ese es un edificio le vas a dar clic ahí vas a ir hacia abajo a la derecha clic abajo a la derecha no derecha a la otra derecha acá pero abajo 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 más 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 hasta ahí eso no un poquito menos eso hasta ahí y ahora vas a bajar hacia la izquierda clic dale clic ahí eso sigue 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 hasta ahí uy no te pasaste el edificio hasta ahí un poquito más un poquito más eso clic listo ahí edicionaste otro edificio te quedó torcido cierto si quedó raro ya vas a dar si listo oprime la tecla S listo selecciona no 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 me modifique el otro control C oprime el edificio que acabas de de mapear selecciona no 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 me modifique la estructura dale control C un segundo ya que te quiero mostrar selecciona todo el edificio ya vas a oprimir control shift en tu teclado lo mantienes oprimido y rótalo con el mouse listo wow listo y sueltas ya y ahora el edificio es así yo digo que hay otra parte verde como a la izquierda ¿no? 3, 2, 2 ¿tú qué opinas? es que ese edificio está complicado es un sistema difícil está difícil yo lo voy a ver tampoco ella escogió la zona pero no sé cómo se puede ver todo eso eso ya es práctica que uno empieza a ver eso pero hay un edificio en la mitad porque mira que hay una sombra arriba encima de la palabra registraduría hay un negrito eso es una sombra y el edificio también llega hasta un poquito ahí arriba a la derecha donde estás ¿cierto? hasta ahí llega el edificio entonces vamos a dibujar un edificio encima de estos dos oprimes la letra B B B larga ya y vas a oprimir yo diría que clic abajo comencemos bien abajo abajo a la izquierda bueno un poquito más si quieres ahí entonces más a la derecha yo iría derecha derecha más a la derecha más a la derecha y más abajito más abajo dale más abajo un poquito a la izquierda ya te me fijaste muy a la derecha a la izquierda ahí dale clic ahí vas a bajar o bueno vas a subir si sube 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 y pasa al edificio pasa encima del otro edificio eso así eso yo digo que el edificio es así clic ¿están de acuerdo? yo te creo porque no se deben sobreponer espérame espérame la silueta del edificio consideran que es así sí porque acá está la sombra yo creo que tienes que enviar el drone Andrés envía el drone y toma una foto satelital porque está difícil bueno entonces vas a prohibir la tecla S Sara escucha esto que voy a hacer este seleccionas vas a escoger los tres edificios manteniendo la tecla shift 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 ya clic y la otra y ahora te das al menú herramientas y vas a buscar la la opción unir áreas superpuestas shift j casi al final más abajo es pasa es y mira tienes un edificio con una forma rara si me desequiste Sara si si es que quedó un edificio porque tú tenías razón uno no sobrepone edificios pero lo que estaba haciendo era un edificio con una forma particular y ya se hubieron así como automáticamente o sea ya ya es como si te hubieras dibujado todos esos nodos a la mano eh si lo hubieras hecho le puedes dar o sea uno cuéntame no 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 o sea uno podría hacer así como puntico por puntico también sino que es más demorado exacto Andrés funciona igual cuando uno quiere hacer huecos dentro de un polígono o sea si usa la herramienta él también me haría un hueco dentro del polígono eh sí pero esa no esa es la que voy viendo porque sé que se puede cuando un edificio por ejemplo tiene patio eh el patio no hace parte del edificio pero no no lo tengo claro como que salga de uno y no quisiera aquí titubear ahí te la debo bueno eh Sharon mira selecciona el edificio y yo lo veo un poquito desfasado como digo oprimele Q la letra Q para ortogonalizar ya listo 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 entonces ahí ahí uno podría mapear otros edificios se ve aquí hay un edificio a la derecha el otro techo verde pero en fin no vamos a mapear eso simplemente como el ejercicio de eso listo entonces súbelo y qué le pondrías de comentario no esto no es notas ah comentario qué hiciste no o sea no es una nota resuelta es un edificio nuevo sí polígono nuevo edificio nuevo pues borra todo eso si quieres la 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 nota también ah ok sí y sí si quieres también pues y ya me tengo que ir muchísimas gracias por todo aprendí muchísimo hoy dale Sara muchas gracias por tu participación y aquí subir y ahí subes le pongo CO o no es necesario bueno ahí sí como quieras pues el CO sí puede ser puede ser el CO lo estamos dando es más cuando resolvemos notas ya entonces poquito pero como quieras ahí sí y subir cambios y bueno digamos que no lo viste pero ya sabrías cómo agregar una vía que es en vez de cerrarla hacer clic 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 y ya sí rafa entre más entre más más aprendes no hagámoslo no terminemos terminemos con Sharon está bien búscate una nota de Eric ahí en ese bien también arriba mira Eric cual cualquiera cualquiera de esas bueno puede ser esta listo efectivamente Missing Road Missing Road Travel Layer entonces el que nos está diciendo no descargó la nota abre el panel de notas no dale zoom algo pasó al hazle zoom eso y dale descargar otra vez editar no sé qué pasó editar eso y ahora sí vete a JOSM ya listo entonces hace un poquito de zoom out más listo qué vamos a hacer entonces tienes datos de OpenStreetMap cierto ahí ya descargó los datos vemos dos vías a los lados y él nos dice que ahí hay una vía tú crees que hay una vía ahí pues sí porque están los árboles no me imagino que salió acá exacto cierto entonces él dice que está que está en la capa de estraba activa la capa de estraba y efectivamente ahí vemos que hay una capa de estraba que hay que tener cuidado una vía no necesariamente tiene que ser de carros puede ser un camino peatonal yo lo pondría como pad porque realmente no le veo asfalto precisamente como tú dijiste veo solo árboles pueden ser esos caminitos que están llenos de árboles pero es un camino yo lo maparía así listo pero 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 me encanta esto existe una vía que viene del lado izquierdo y ese puede ser la continuación de la vía hacia la la como la autopista principal o sea hay como un precedente anterior de hecho creo que ahí ahí se ve ante los árboles ante la curva ahí si se ve la vía en la imagen satelital quitas traba y mira lo que Rafa nos está diciendo haz zoom donde dijo Rafa a la izquierda como acá si si aquí si se ve pavimentada y más a la izquierda más a la izquierda o sea la que está mapeada déjala ver esa esa que va bajando pero aquí si se ve el camino Rafa yo diría que es otra porque mira que la otra no se ve nada de camino claro pero si tú te fijas ahí en el cruce la vía sigue hacia arriba y aquí cruza y tú crees que solamente llega hasta esta fábrica que está acá yo digo que sigue sigue hacia arriba o sea hacia la derecha y sigue hacia arriba ah sí 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 pero no yo sabes que diría yo digo que la vía sigue hasta ahí donde tiene el mouse Sharon hasta abajo mejor dicho hasta la fábrica y después si es un pad o sea haría una como vía de carros y otra como vía de esta parte yo la haría vía peatonal puede ser una trocha pero es que una peatonal tiene como mucha curva o sea yo digo que peatonal la pones más como más directa o sea si eso no fuese vía yo diría que eso es como si fuese un un río o una quebrada porque es muy extraño que tenga vegetación en todo el trayecto de la vida si eso es muy raro pero puede ser un pad puede ser yo la pusiera un classified porque si le pones pad y la pusiera un classified porque tiene posible conector con otra vía que está ahí la de la derecha si tú le colocas pad ahí no pasa en carro y básicamente queda que no puede pasar tráfico déjame ver abajo a la izquierda mueve la o sea eso mueve lo más ¿cómo es la entrada de esa fábrica? creo que acá hay una principal la vía principal es la de abajo ¿no? es esta es esta y después se subiría no Rafa porque esa esa fábrica ya tiene entrada yo lo vería como es la entrada de los empleados que se bajan en el bus de la vía principal tal vez sí pero par de zoom y activa entrada otra vez sí sí eso hagamos o sea lo hace que para mi pad es lo que está hacia la derecha de la vía principal esta digamos la que está aquí fíjate eso sí no hay discusión eso sí es una locura sube baja y pad para mí sería esa donde está el puntero ¿sí te fías? sí hazle zoom donde estás muy delgada muy delgada eso eso es un pad eso es un pad pero fíjate que hay una vía también en la parte aquí abajo que esa es una vía si se ve un poco más abajo ahí esa es una vía y que pasa por detrás de como de la fábrica lo que pasa es que no se ve después hacia dónde va así eso grisecito ah bueno fíjate ahí está ahí está no está conectada pero empieza del lado izquierdo abajo llega como hasta una casa que está ahí la rojita habría que exacto la casa roja el techito rojo ese que está ahí habría que como que completarla no sé a ojo a pulso y conectarla con esa vía y seguirla hacia la vía principal por eso digo que la de la de arriba para mí sería un un classify ahí un un classify bueno acá mole eh lo mismo dale adicionar acá eso en ese y vas a conectar vas a seguir esa ruta entre la vía principal y eso déjenme un segundo muchachos qué hago vale ya la escape ahora no se todo pienso fíjate que ahí la vía por ejemplo si tú si tú vamos a hacer el ejercicio trata de subir esos cambios de una vez y te dice que la vía está sin etiqueta entonces te dice a veces a uno le pasa cuando dibujas muchas vías te puede decir ah mira sí entonces le damos cancelar porque tenemos que colocarle una etiqueta a la vía y ya te la marca entonces le damos ese para para poder seleccionar la vía también a la modalidad exacto le das click a la vía completa ahí ajá y le agregamos una etiqueta añadir etiqueta del lado derecho o como lo quieras hacer en preconfiguraciones si quieres lo hace por preconfiguración y ese es un hardware o vía hardware hi 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 o van a buscarla como una coloca vía para ver lo que hay en español yo no lo via ferrocarril via bicicarril y vía peatonal via bicicarril y vía peatonal separados via calles volví muchachos uy no el onclassify no está rafa que bueno como está en español no sé cómo sería y sale sin clasificar escribe sin dime sin escribe sin clasificación a la primera sin clasificación y le vas a aceptar porque no no sabemos más nada listo y guardas ah bueno aquí sí le puedes decir nota resuelta porque aquí si estabas subo acá no pero está resuelviendo una nota dale cancelar dale clic derecho en la nota remember ah verdad no en la nota en la nota eso ahí otra vez ya y ahora si subes así tal cual se fue listo te quería como mostrar todo eso como crear nodos crear áreas y crear líneas ponemos un plugin Rafa o no el último cuál el de no va a poner el de mapas inteligencia artificial por favor ah no 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 el de el de fast fast draw el de dibujar rápido ah ok ok mira si si tú tuvieras que dibujar todos esos de la izquierda es muy demorado cierto el de la derecha todo eso porque tiene muchas curvas sí eso eso qué locura esas vías ahí o sea no pero yo no creo que eso sea normal dale zoom mucho zoom ahí baja las notas en esa zona a ver si Eric detectó algo ah sí dale zoom out zoom qué pena zoom out bajar notas el panel de notas no eso es descargar datos el de las notas vuelve a abrir el panel no lo cerraste activalo esto arribita ahí está no o sea era la nota la chicheta de notas a esta eso dale ahora a descargar ahora sí el verde no no hay fíjate que Nieri ubicó eso y está al lado del de prácticamente de la que se ubicó pero eso es muy raro dale zoom otra vez ahí donde decía Rafa o sea suma eso y quita la estrada y está muy marcado o sea mucha gente pasa por ahí debe ser algo de entrenamiento que la gente entrena como un campo exacto porque no tiene motivo de que haya tanta eso sí sería un pad definitivamente a ojo cerrado todo eso es pad pero no tampoco porque es un campo abierto no hay un pad definido dale extra otra vez quítalo mira la de arriba por ejemplo la de todo el centro eso tampoco se ve como un pad claro yo digo un pad definido por estrada en este caso ah ok 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 porque no se ve en el mapa no se ve como el pastico pelado selecciona otra nota de Eric para mostrarte también la imagen satelital no ayuda mucho yo confío más en estrada que la imagen satelital bueno 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 si te si te fías la intensidad es o sea no es que solamente una persona pasó ahí esa intensidad es para que no sé cuántas personas mil personas hayan hecho ese mismo recorrido pero no dale a la izquierda porque me a la izquierda es que le estás dando en el nombre ah ya yo sí pero Rafa si una persona entrena Rafa te voy a poner en este caso una persona entrena y se va al parque a entrenar y todos los días están haciendo eso pues él carga traba pero no quiere decir que eso sea un camino por ejemplo los que le dan vueltas a las canchas de fútbol para calentar claro claro pero la cancha fíjate algo la cancha tiene una geometría específica y tú vas a ver por ejemplo un cuadrado un círculo un óvalo en este caso porque hay tantas curvas y otra vez tantas curvas o sea si el campo es abierto porque pasa por el mismo sitio eso es lo que bueno si ese sí es raro si siempre el mismo sitio bueno es muy raro es muy raro yo tengo una pregunta ¿están diciendo que es un pad por la forma tan irregular de los trayectos o por qué? yo Rafa dale no bueno yo digo que es un pad porque la imagen satelital no me está mostrando ninguna vía y lo extraño que hay mucha intensidad de la estrada y eso te quiere decir que mucha gente o en este caso como dice André una sola persona está pasando por ese mismo sitio múltiples veces o sea si estás entrenando trotando en bicicleta lo que sea pues tienes un mismo camino no es algo que y y es demasiado o sea cuando tú ves tan rojo así de esa manera es porque mucha gente pasa por ahí o bueno no sé si es una sola persona o será un una pista de de BMX no sé porque pues hay vías que son así pero tú las ves en el más satelital que tienen las curvas y son muy tienen muchas curvas pero se ve en la imagen en este caso se ve un campo abierto y el camino súper súper con curvas entonces tú dices bueno hay algo que que lo están haciendo repetidamente con Estrada ahí esa duda sale pues no no sabemos ahí lo que dice Rafa es muy cierto bueno yo colocaría deberíamos colocar una nota ahí y pero sale ahí que fue mira Eric ¿qué opinas tú de esto? ¿qué pasó? y de pronto y de pronto también porque está asociada como una fábrica o algo así de pronto como algo que unos trabajadores o algo así como que pasan pero hay mucho pero la forma no se me hace normal pero la curva no creo pierde tanto tiempo en curva bueno sigamos con este Sharon ¿ahí qué ves en la foto satelital? estas de las interesantes de Eric dale zoom out ¿qué ves? ¿qué ves realmente? una nube una nube muy bien ¿y qué no ves? pues el camino pues si se alcanza a ver un poquito acá pero pero no va ¿cierto? pero no sé y abajo a la derecha vemos que una vía llegó hasta hasta la nube si ves abajo a la derecha ¿acá? sí ahí se terminó el camino no siguió precisamente pues ahí es cuando vas a activar a Strava y te va a decir todo efectivamente hay un camino y ya es seguir ese camino entonces modo de edición letra A pero ese camino va hasta acá sí ¿no? en teoría no ah bueno es que ya empiezas a ver esa línea naranja no es camino esa línea es un boundary y eso es un límite de municipio muy probablemente ah ok no es un camino entonces entonces te toca hacer ese camino y después bifurcarlo en dos pero son como muchas curvas ¿no? es como mucho clic 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 ¿cierto? sí pero hay un plugin pero hay un plugin vas a ver eso sebas este no lo hemos visto no lo hemos visto contigo dale entonces editar preferencias no pero creo que ya lo descargué el fast draw ¿sí? no fast no es el primero el primero el de arriba fast draw listo no cancelar ah verdad verdad ya ya no tranquila tranquila ya quedo ya quedo ya quedo o sea dale fast vuelve a escribir fast sí ya está chuteado aceptado es cuando aceptas que le empiezas a descargar algunos plugines requieren reinicio de ellos algunos pues por ejemplo este sí toca reiniciar dale reiniciar para que se active oye qué suerte que te han tocado las notas de Eric Corta hay una hay una vía que son como cuatro horas de carretera que qué dales son kilómetro y kilómetro y uno lo piensa uno lo piensa sí eso es verdad hay unas pero Rafa será que ya de tanto que hemos mapeado vías ya hemos mapeado las largas sí es posible yo creo que Eric en la primera en la primera jornada creó como las más largas de Colombia y se mapearon y ahorita a lo mejor puede ser eso que están curadas por las vías cortas si ya leíste ¿cómo Rafa? o sea en Colombia yo he estado mapeando en Guatemala y nada y si hay una vía que es la locura no y a veces estás mapeando por Estraba y te encuentras otra vía que se una a esa Estraba pero que tampoco está mapeada entonces no que se una las de Eric duran horas pero bueno es bonito hacer todo esto listo vuelve a cargar la nota entonces la 706 esa es la que tenías abierta ah bueno eso si era esta abriste dos veces yo cierro el segundo cierro el segundo el que está cargando si no puedes poner lenta a tu máquina eso listo activa las capas que te toquen y esta fíjate algo interesante para este ejemplo específico la imagen satelital no te sirve de nada porque más bien está la nube entonces yo desactivaría la imagen satelital y dejaría solamente Estraba y traza exacto traza en el medio del Estraba y ya porque es que no hay manera que tú puedas seguir debajo de esa nube como que para comparar ok listo entonces vamos a hacer lo que nos dice Rafa vamos a hacer zoom eso donde se conectaba listo ahí un poquito más de zoom abajo a la derecha sobre todo uy un poquito menos tú tienes ese mouse tú no tienes mouse mejor dicho sí sí tengo pero este es mucho más rápido con mouse porque vas a estar una mano en el mouse otra mano en el teclado listo espérame ay no y en este caso si necesito que tengas una mano en el mouse por eso fue que bajamos este plugin espérame es que tengo dos pero no sé te lo voy a poner de esta forma sirve para moverse no importa que el click esté dañado no sí sirve para moverse pero a veces es que se me no encuentro es el la memoria que lo conecta ah el ok el cosito y el que se conecta se lo llevo mi hermana así que creo que no tengo ah no es que no te sirve no es tan interesante si sirve ya bueno hagamos el ejercicio no no va a ser tan chévere no va a ser tan chévere pero bueno vamos a intentar nunca he realizado esa prueba así que podemos ver si funciona ok vamos a hacer zoom un poquito pero solo una vez ya otra eso y mueve el mouse no abajo para conectarlo vas a oprimir la tecla tabulador es la que tiene la es arriba de chívere ah la de mayúscula no arriba arriba dos arriba dos arriba las dos sí eso mira te ocultan los paneles listo sí y entonces vas a oprimir mira que hay un lápiz a tu lado izquierdo un lápiz sí debajo de buildings hay un lápiz entonces esa es la que dice modo dibujo rápido el plugin fast draw entonces le vas a dar click y te vas a parar en el primer nodo bueno vamos a hacer una cosa estoy con mouse estoy con el touchpad el touchpad no es tan chévere como el mouse lo vamos a intentar hacer una cosa no me vas a hacer click en el touchpad no me vas a hacer click ¿listo? ok entonces vas a pararte vas a oprimir con la otra mano la tecla espacio ya o sea no oprimo me paro y espacio ya espacio y ahora muévete para arriba espérame no espérame ¿qué pasó? no espérame espérame me toca hacer una prueba yo para estar seguro de lo que te estoy diciendo está bien yo creo que se me desactivó la herramienta porque volvió a la selección ya listo entonces espacio ah es que cuando le doy espacio se desactiva ok ¿tú tienes algún editor? dale clic entonces un clic ahí cuando está el punto clic punto listo y ahora se mueve solo el puntero ¿no? no no se desactiva no te pares ahí entonces no haz click otra vez pero en cualquier lado haz de espacio en cualquier lado no hay ahí por ejemplo espacio 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 y ves moviendo el mouse ah voy con espacio ah ya listo entonces no dale backspace retroceso espera un segundo que los primeros quedaron mal ¿le doy no? no dale no dale retroceso dale escape escape no escape es que cuando sí está seguro no 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 es le doy control z no 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 es control z no 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 es control z retroceso borrar letras por eso cuando le doy escape me sale esta bueno dale que sí no dale que sí porque quieres borrarla vamos a volver a comenzar entonces fastdraw vas a hacerlo cerca pero no 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 que salga el puntico verde el mueve eso ahí y te vas a mover y vas a primer espacio y vas a irte moviendo el el touchpad listo hasta ahí lleguémole ahí vas a oprimir es como era pero va a haber una simplificación dale enter es que se la simplificó si ves dale Q oprime Q la letra Q y dile auto simplificar no ahí salvar como está aceptar y ahora sigue espacio pero ahora tengo que subir un poquito o sea así eso parece San Andrés si te montas sobre el nod y le das control ahí a veces no lo sabía control y espacio control y espacio ay no la soltó de pronto espérame es que ya entonces me paro aquí control primero creo que es F como se activa ahí le das control y le das una barra espaciadora y después si te mueves no ay uy va a que porque te borra así a mí me borras nodo por nodo a ti también Rafa ¿cierto? no para que te borre nodo por nodo si le das escape si te borra todo si quieres nodo por nodo es con el backspace el retroceso ya pero tú le estás bueno ya le estás dando spacebar control espacio ahí control y espacio control y espacio al tiempo primero control y después espacio control lo mantienes y oprimes espacio según entendía Rafa me sale eso no control control no no sé es que ahí sí pues síguelo y ahorita lo conectamos más bien no lo una sino desconectado y ya te enseñamos a unirlo listo entonces ahí está espacio pero no le mantenga la tecla oprimida espacio espacio no espera párate arriba párate bien arriba y vas oprimiendo espacio cada vez que quieres un nodo espacio ok ya porque si no te crean muchos nodos claro si dejas la tecla pisada ya eres nivel pro y tienes un pulso también si por eso digo que yo no puedo yo no puedo eso me sale nada charos me seguía en las redes sociales de map de Bogotá desde hace rato si pero no habías entrado en un mundo de OSDM no hasta hoy buenísimo ahora que hago enter enter listo si quieres quitas traba es que ya hicieron me perdí todo está rojo dale tabulador eso ocultas traba ay perdón y une esos dos de abajo entonces mira que ahí el seleccionado mira donde está el hueco mejor dicho a la derecha ahí hay dos huecos tú tienes dos huecos ese está unido abajo abajo arriba ahí suma mira que hay un hueco suma eso entonces vas a mover uno de esos dos nodos uno junto al otro listo ahí está bien eso no importa vas a oprimir la tecla S y vas a hacer un cuadro que coja los dos un cuadro grande no suéltalo un cuadro sin seleccionar no suéltalo deshacer no un cuadro donde no toques ninguno entonces de ahí un cuadro eso y suelta y le va a hacer herramientas unir nodos la letra M como la mitad abajo eso listo y más abajo hay otra de estos o otro caso no abajo más abajo más abajo ahí si es ese hueco espera espera bueno vamos vamos a vamos a primir las teclas 3 4 5 para hacer zoom listo es el cuadro alrededor de los dos nodos que seleccione los dos nodos eso y la letra M y ahora las propiedades esta línea que dibujaste no tiene propiedades ¿cierto? entonces lo que vamos a hacer ahí está tan bien mira esa tan bien entonces entonces vamos a seleccionar las dos vías selecciona esa y selecciona la de abajo no pero eso sí toca toda selecciona esa vía la de arriba como lo seleccionaste ahorita así en el borde sí no toda la vía porque ahí esa es una y esa es otra shift eso herramientas le vas a decir combinar combinar C arriba y ya son todas esas dos son una vía y vas a hacer lo mismo con esta shift y esa y listo y ahí se le copian las etiquetas a la nueva ¿cierto? sí señor una cosa si empiezas a resolver notas de Erick y de repente recibo mensaje Erick mira pero colócale la superficie que haz tal cosa de gracia y yo hago lo mejor porque aquí cuando uno se mete está ahí unos como dice Rafa unos terratenientes que se creen los dueños no si es terratenientes sí terratenientes que dice aquí aquí sí eso y listo y voy sobre la nota ya no la veo no se descargó dale descargar notas abre el panel y te notas el icono al lado del rojito no es que no lo volviste a ocultar es que uno como que puede minimizar el panel lo que hiciste fue cerrarlo no bueno está cerrando todo sí sí ya ahora sí descargar dale descargar bueno yo creo que te faltó un pedazo de día dale traba si te faltó un pedacitico termínalo mejor dicho aquí sí termínalo hasta eso sí porque fíjate y esa parte de arriba también si tú cierras la nota la verdad dice que ya eso está ya se creó la vida pues te puedo apostar lo que quieras que él iba a decir te faltó este pedazo de día y te creó otra nota sí eso es verdad cuando tengas el mouse vas a ver que este plugin es muy rico de manejar aunque yo no sé qué opción le diste porque esa línea azul no me gusta Rafa si esto parece como si fuera un polígono bueno termina ese y enter como si te pasa que esa acción que nunca la había visto si lo cerró mira no sé vamos a hacer otra vez suma abajo más bien que es la que tenemos y borra el último nodo si quieres pero lo suma con el otro creo clic no seleccionar no no clic derecho y borrar no backspace control x no sé cómo me borra con con suprimir 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 selecciona suprimir no yo estoy al anterior es que open stream es muy inteligente no pero espérame dale enter otra vez tiene que separarlo ah si no dale sí dale control z oh que locura esto control z no importa control z listo control y rehacer rehacer dale rehacer control y listo te vas a ir a los dos últimos nodos de abajo como dice Rafa vas a seleccionar esos dos nodos ese y el anterior clic y ese y vas a darle herramientas partir vía el primero y ahora sí vas a borrar el último nodo este ese suprimir si lo seleccioné no suprimir ya y ya y si quieres muevelo hacia abajo eso y vuelve como hicimos la combinas esta vía con la anterior para que reciba las propiedades ya dame un un minutico eres perfeccionista bien 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 ahí ahí ya están ahí están los dos trayectos mira que es como blanco y como gris a la izquierda donde están a estos eso selecciona una vía y después la otra no las vías a verdad esta y esta y combina las vías y ahora si que te decía Rafa hazle ese bracito cuál esté sí ok no entendí muy bien el mensaje que puso Juan en el canal es algo así como que estaban comentando que las notas no son importantes o son spam algo así no sé eso lo que no alcanzaba es leer bien eso fue alguien de a veces tengo como tengo la pantalla completa en el monitor quiero hacerle zoom estamos en con share screen me pasa lo mismo yo como tocas ay no es que yo no soy el de computador mira que me dice que no se pueden combinar las vías es porque porque esa si no es una continuación esa no es la continuación es una difurcación ahí si une los nodos como tú hiciste antes o sea pongo esto casi no seleccionar los dos si te acuerdas que los seleccionabas y decías unirnos algo así ah ok ya pero entonces espero porque pero espérame te voy a enseñar un truco y este se los voy a enseñar a todos lo aprendí hace poquito sebas atento rafa atento quita otra no este vas ah bueno con jotas uno chévere te voy a enseñar uno vas a darle clic en el en el nodo de la nueva vía y lo vas a mantener y lo vas a estar arrastrando y mientras tanto oprime la tecla control y suelta creo que ya no pero no desde la soltaste la control antes de primero sueltas el clic y después el control suelta el clic y ya se unió es como si fuera magnético ya lo sabías rafa no no lo aprendí ahorita lo aprendí hace una semana está bueno y el jota también lo aprendí ese tú ya lo sabías pero no me habías dicho sí no ese es súper viejo claro que sí en ufas tiempo no ese no lo conocía cuál es cuál es el jota el jota es adicionar un nodo a una línea donde no hay nodo y él crea el nodo automáticamente en la línea y los une en cambio aquí era unir dos nodos como magnéticamente como que como un imán que uno pega y se pega así que se mueva al nodo cercano o sea que para el de la jota me paro sobre la línea y le machuco jota y él crea el nodo ahí en la línea al revés te paras en el nodo y él se va a unir a la línea más cercana eso es lo interesante si colocas el nodo cerca de la vía le da jota y él se pega ahí en la vía eso no lo sabía yo esa vía esa vía es nueva no le diste propiedades ah esta yo ya le yo pero lo que pasa es que la como es le diste ese tip pero yo ya le había mostrado si tratas de subir una vía que no le has dado tag te sale el error y ah sí señor no no había dicho nada para ver si se acorda sube sube guarda los cambios no es vía era como era la vía que no tiene información ¿no? pues es que la vía sin clasificar tiene una connotación y es sin dale sin escribe sin no quita la palabra vía la carretera sin clasificación tiene una connotación y es una vía que es de carros eso es lo que no me gusta esa vía se la de carros porque yo creo que sí es cuando bueno partiendo de que estás uniendo la otra que viene si es ahora si justamente en la nube llega un pad pues no sabemos ahí sí no hay vida exacto pero dejémosla esas vías sin clasificación pero un porque uno cuando ya lo pongo un ruteador si uno empieza a conectar vías pero por ejemplo es un camino peatonal una trochita donde no pasa un carro y uno le puso un non-classified el ruteador va a decir ah no meto el carro ahí ay no cabe un carro ahí es una trocha no le coloque el nombre ahí porque no sabemos no sabemos el nombre ese sería la vía de el nombre de la vía si por ejemplo calle 4 o lo que sea iría ahí como no sabemos se vea en blanco listo dale remember note aquí y guardas listos yo creo que dejemos aquí solo quería comentarles una cosa Rafa André si se rompe la nota no cerró mira que ahí falló el script fíjate que ese es el error que me da a mí cuando yo que son muchos nodos no me cierre la nota tienes que mover un nodo mueve un poquito un nodo cualquiera y ya y vuelves a guardar en OpenStream cualquier nodo mueve un poquitico uno que puedas como darle suma uno abajo que hay una activa estrada y eso ya guarda remember note si solve y ahí si la terminé ese plugin tiene un error que es el que dice Rafa si ves no te la habías cerrado la primera ya pero ahí el del error es cual remember note o el de fast draw remember note es de note solver ah ya es de ese es el error Rafa si conoces el name suggestion index no busca 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 ya para si quieres yo comparto Charon Charon ya debe decir ya por fin descansé de compartir Andrés yo tengo una pregunta así como hay como como páginas o donde hay foros de discusión y está la wiki hay alguna donde se expliquen como los los plugins como repositorio de plugins y como usarlos y así no todos los hablen no explicamos Sebas es que esta idea tú me la diste y yo quisiera explicar un plugin en redes sociales como como hicimos ahorita aunque eso toma tiempo editar esos videos este es el problema eso toma mucho tiempo total pero porque no no hay o sea lo único es el wiki open streamer pero hay algunos que no son tan tan claros para explicarlo y bueno Sharon hasta ahorita entró al canal de telegram pero el canal de telegram es nuestra discusión listo ahí hablamos de todo de open streamer hoy vi que aquí entró Sharon ahora ahora que lo cambiaron pues yo no sé le cambiaron las estructuras me parece como ha sido como un poquito confuso porque hay como tres tres canales y yo sé como hay cuales bueno es que si esto es lo que llaman temas pero porque los temas no se estaban resolviendo los temas sobre todo a mí me interesa dudas de etiquetado y mapear salud esto para mí sería la misma este yo no sé por qué Freddy lo creó siendo que dice general y aquí dice general y eventos son eventos pues digamos que yo tendría solo tres canales general eventos y dudas pero este yo no sé por qué lo creó así y eso solo lo puede crear pues yo puedo crear canales porque yo soy administrador pero yo no soy el owner de este chat eso fue lo único pero bueno yo les quería mostrar era que anoche David habló algo como se mapean humedales ah este nadie me respondió David David yo escuché algo que David dijo un David este que David dijo que si hay un preset para Colombia en Yosm y yo pues no el único fue uno que yo alguna vez hice que era para el SITP pero buscando pues me acordé de una cosa muy interesante que es el Name Index Suggestion Name Index Suggestion Suggestion Index es este esta es esta es una página super chévere y es que en ID cuando uno escribe acá por ejemplo aquí Devenham's Store eso es como en Londres desaparece el logo y ya le aparecen las etiquetas por ejemplo aquí en Colombia dijéramos éxito pues ya éxito nos pondría como super market nombre tal operador tal y nos aparecían las etiquetas pues todo eso gracias al Name Suggestion Index como Rafa y lo que iba a proponer es que comencemos a trabajarlo ya les iba a mostrar acá el Name Suggestion Index y no sé voy a poner algo muy típico Walmart que es la canadena de Estados Unidos Walmart y entonces ese es un super market está súper lento mi computador no sé por qué y si yo escribiera esto en ID me aparecería esto ya de una me agregaría estas etiquetas inclusive las de Wikipedia que esas de las de Wikipedia no las estamos tocando en Colombia la cosa sería empezar a escribir esto ¿qué opinas? esta es una y lo otro eso no se puede hacer yo eso es lo que anoche no sabía mira existe un preset no lo conocía anoche no sé no sé no sé cómo funcione siquiera o sea que no hay nada de lo que de esta página de de name para Colombia o sea no hay nada creo que como hay como tres hace un tiempo alguna vez busqué pero no le puse interés porque precisamente no está para John pero ahorita que encontré que ya está para John ya me interesó y en ahí dice aparece por ejemplo el otro día yo agregue que fue no sé si fue un dollar city o alguna cadena y aparece el logo y ya te aparece algunas cosas aquí en Colombia pero no todo a menos que ese es súper cadena a lo mejor son como cadenas internacionales que están aquí también veámoslo tweet label no como se llamará ah no esto fue lo único que busqué en John esto no estaba en el lo vi en los plugins de John yo lo vi el plugin pero no lo no tenía abierto yo lo vi dónde están los plugins de John y una vez para que lo veamos cómo es como a Seba le gustan los plugins ¿dónde están plugins? no carga plugins no pero no quiero quiero la lista de plugins no de John cómo puedo saber los plugins de John eso hay una página aquí esta esta es la página esta es la página Sara se echaron cómo te pareció hoy está chévere pero pues es que tendría que ver bien en las etiquetas yo ya había visto lo de wiki o sea las etiquetas en wiki pero no las entiendo tranquila ese tipo de dudas que tengas lo escribes en el chat estaba mirando el chat y tampoco entendí muy bien o sea cómo me meto a los temas o no digamos que si tienes una duda es como yo dije dudas de etiquetado el objetivo es desarrollar eso acá o sea puede que no tengas respuesta porque es algo nuevo digamos yo pregunté algo difícil cómo se mapean los humedales y de pronto nadie ha llegado a convenir cómo se mapean los humedales por eso fue que lo puse así y pues muy seguramente nadie me responde porque nadie ha mapeado humedales así a conciencia como esto es tal forma y por eso no tengo respuesta en esto pero si tú tienes una pregunta oiga cómo mapeo una casa aquí la escribes y este es este dudas de etiquetado es el área para hablar de eso sí pero lo que no sé es cómo entrar a hacer o sea es que yo tampoco uso telegram entonces esta media están miembros pero no veo como una opción de grupos tú aquí le debes dar las burbujitas estas burbujitas de diálogo y ahí vas a encontrar el chat de telegram comunidad OSM Colombia si lo ves es